A ver, ¿qué onda con los lentes amarillos? ¿Cuáles son los amarillos? Yo quiero ver esos lentes del programa de hoy en la mañana. ¡Son estos! No, no. Yo uno repetido, se falló por ahí. ¿Quién me lo dijo? Ah, ¿estos dónde están? ¿Cuáles son? Ahorita le tomo ya. A ver. Que ya se ve bien a la de bien gatulona. Ah, es que viste el programa de que está afuera. No, pues, ¿qué te digo? Cambié de lentes, se me ven pinches, me los quito. Pues los amarillos están para molestarte más. ¿Me quieres molestar? Sí. ¿De qué? Pues ya quiero hacerles al pan, todo ese rollo, ¿no? Estás muy gatúvela acá. Ay, ya se creo que cuál es hoy. El peinado también trae otro rollo acá. O sea, me veo del culo ahorita, ¿ok? Sí. No, te ves muy bien. A ver, ¿dónde están Jasbet y Melina? Más iba yo a comentar que ya subió de peso. Que no pongan polvito o algo. ¿Eh? ¿Subiste de peso, verdad? No, güey. Yo te veo muy buena. ¿Nalgush? No, a Nalgush no tengo, mira. Sí, sí. Hasta pues toca y no hay Nalgush. Ahora tienes. No. Ya te chequé toda. ¿Me veo bien? Muy bien. ¿Sí? Sí. O sea... El año ha comenzado para ti, maravilloso. ¿Por qué no somos novios o qué? Sí, es una buena pregunta, claro. Exacto. Eso. Siempre dicen que por qué... Ve como si tiene, si tiene. ¿Verdad que siempre que viene dicen que por qué no andamos? Sí. Siempre. Y de la estatura. Es que tú debes de ser muy controladora, ¿no? Es como muy controladora. ¿Cómo es la jefa? Cállate. ¿Cómo es la jefa? ¿Cómo es la jefa? Buena onda, buena onda. Controladora. Soy a toda madre. Alegre. Alegre. Alegre, sí. Nos vamos a reír. Nos vamos a divertir. Yes. Nos vamos a... ¿Qué más? Nos vamos a acariciar bien ricos. Nos vamos a reto... Nos vamos a retocar. Exacto. Re mucho. Tú me tienes que decir... ¿Qué? Ese tema del que trajiste a Javier hoy para que había que adornar, ¿a quién? A Javier Derma. A Javier Derma me dijo que acababas de... A ver, ¿cómo está ese tema? ¿Te quieres hacer eso? No, yo quiero saber de qué se trata. Se ve horrible. Para que sepa el público de qué se trata. No sabemos cómo se siente, ¿verdad? Pero se ve... ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? A ver, a ver. Enséñaselo, Maca. Permítenos. Está muy gráfico. Te aperlan el... De este. ¿Cómo que te le ponen perlas? Te ponen perlas. Te ponen perlas. No, bien. No manches. ¿Por dentro de la piel? Estamos arriba nosotros. Ah, déjale bajo. ¿O sea por debajo de la piel? Sí. Ay. Hay incisión y les ponen eso. Oye, pero entonces después el... Sí, una coca. Después de tanto dolor, el trato femenino debe ser muy cuidadoso, ¿no? Pues es porque se siente... Pero tú crees que se sienta... Yo no me atrevería. Sí se debe sentir algo. Mira, si hay algo que yo respeto y quiero mucho y protejo mucho en mi vida, es mi pancho. ¿Cómo le llamamos? Pancho, yo... Pancho. Ah, ok. Y lo saludas cada mañana así de, hola, Pancho, ¿cómo estás? All the time. ¡Ah! ¿Sabes qué? La seguridad... Es que es un niño de... Pero seamos sinceros, querido público. A ver. ¿Estriba o no tu seguridad como hombre en la calle si tú te checas que todo está bien de vez en pronto? Sí, para los hombres es muy importante. Para los hombres, te paras y te agarras acá y como que... Y luego hasta te preguntan, oye, ¿ustedes los hombres por qué siempre están rascando ahí? No. Déjense ahí. Es una como seguridad de ahí está. Y está bien. ¡Yes! ¡Ay! Sí. Entonces no me atreverías a ponerle piedritas. ¡Ay, no! No, la verdad a mí me parece que... ¿Ya viste cómo se ve? No, no, no. Eso debe ser dolorosísimo. Se ve todo rugoso. Dolorosísimo. Por sí ya es como rugoso. Es rugoso, venudo. No, venudo, rugoso. Lo cual lo hace muy atractivo porque dicen que los hombres con la edad nos hemos más maduros, más... Claro, igual que las mujeres. Más cochinotes. Más cochinotes, más bien. No más chinos porque eso es una gran mentira. Más creativos y más cochinotes. Oye, ¿y tú no vas con Javier? ¿Alguna vez? Sí. Sí, claro. Bueno, a Javier, es más, le debo lana. A Javier, te debo dinero. ¡Págale! Pues es que vinieron los tiempos malos. Pero como de plano muy malos. No, pues vinieron tiempos malos donde yo le tuve que pedir fiado. Está bien. Le dije, oye, dame chance, ¿no? Y sí, me dijo que con mucho gusto. Es a toda madre, Javier. A toda madre. Pero ya tienes con qué pagarle. Ya puedo, sí. Entonces ya págale. Sí, a huevo, a huevo. Sí, sí. Espérame, espérame. ¡Ah! Me estoy acomodando apenas. Voy regresando, apenas voy regresando de Miami. Te quiero mucho. Igualmente. De veras, te quiero mucho. Igualmente, Adela. Amo verte, amo tu sonrisa. Siempre y cuando me escribes, me caes muy bien. De pelos, y a mí me encanta todo lo que haces. Sobre todo, te respeto y te admiro como profesional. Lo que haces es maravilloso. Y en lo personal. A toda madre. Sí, a toda madre. Síguele y me siento en tus piernitas, ¿eh? Órale. Sí, sí, sí. ¡Aprovecha! Si sientes tope, ya no es mi culpa. ¡Ay, vágele! Porque el tamaño les importa mucho a los hombres, más que a las mujeres. ¿A las mujeres? Más a los hombres, yo creo. Pero a ver, ¿tú podrías hablar por todas? No. ¿O por una mayoría significativa? No, pero creo que en general... A la mujer no le importa el tamaño. No tanto el tamaño como el desempeño. Y para el hombre es muy importante el tamaño. Yo creo que para el hombre es más importante los gemidos, ¿no? Ay, y para la mujer también. No, de la mujer. No, también. O sea, si hay una serie de intercambio de esa naturaleza, pues dices, la tengo grande. Todo va bien. Sí. Todo va bien. El tamaño está bien. ¿No? Pero que no es el tamaño, que es el desempeño. No, eso es puro bullshit. O sea, a ver, si tú vas a ver una película de dinosaurios y sale un pinche dinosaurio de este tamaño, pues no, ¿verdad? No, pero mira. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero te estás viendo a los extremos. Luego los grandotes, así como tú, la tienen así bien chiquita. Ah, pero esa no es mi culpa. No. Yo creí que ibas a decirlo en mi casa. No es mi casa. Cada quien su problema. Pero incluso para ellos, Javier tiene la solución. Pues dicen que ahora venden unas ondas que... No, no, él te inyecta. ¿Para que te crezca? Para que te crezca. Con ácido, con hialurónico. Con hialurónico también es para eso. Con hialurónico. Y yo de pendejo poniéndomelo en la cara. Tantas que se me han ido, caramba. Voy a dejar el chicle por acá. Sí, deja el chicle. Ajá. Oye, entonces, ¿qué requerimos? ¿Qué ocupas de Javier? Ah, es una limpieza a toda madre, porque ya ando bien con granitos de esos... ¿Cómo se llama? Ah, este, oscuro. Los que te exprimen, sí, sí. Sí, los puntos. Una buena exprimida, Javier. Viene con todo, viene con todo. Es que Miami te pone horny, ¿eh? Sí te pone, ¿verdad? Sí. A ver, ¿estuviste ahí de vacaciones? No, estuve trabajando en una serie que se llama Juego de Mentiras, con Telemundo, que me tocó trabajar con Cintia Clitbo. Ah, mira, Cintia. Maravillosa, porque hicimos pareja, hicimos marido y mujer. Ok, pareja romántica. Y es tipo el esqueleto de la señora Morales, ¿no? Que se quieren matar los dos todo el tiempo, ¿no? Se odian, pero se quieren, pero se aman, pero se odian. Está Altair Jarabo, también. Está, pues, estos galanes, este... Bec, Arab, Bec, Arab. El chavo de ojos azules bien galanazo. Ajá, ajá. Está Rodrigo Girao, que es otro súper galanazo. Mari Carmen Camargo, que es una chava entre ecuatoriana y colombiana, pero es una actrizaza también. Y bueno, se me pueden escapar nombres, pues ya no digo. Así pasa, pero ¿está padre la serie o qué? Pues es un juego de mentiras muy especial. Me toca jugar un personaje que es casado con Cintia, la cual consiente que él tenga un amante y hay un trato con la amante y todo, porque es la secretaria, ¿no? De años atrás. Entonces, este... Este hombre es un descarado, porque aparte de tener esa amante, pues también la maestra de tenis, la masajista, todo el rollo. No te identificas para nada. La verdad que no. La verdad que no. No, te lo creo. Te lo creo si dices que no. No, la verdad que no, pero sí fue un personaje maravilloso, porque era un cínico, un cínico, un cínico. Cinicaso. Cinicaso. O sea, conoce a la novia de su hijo y se tiran la onda, ¿no? Y entonces planean escapar. Entonces, esta mujer está casada ya con un hombre y tiene a mi hijo de amante. Entonces, resulta que ella desaparece de su matrimonio y desaparece de mi hijo y nadie sabe dónde está, solamente yo. Ok. Entonces, el juego de la historia es encontrar a esta mujer. ¿Dónde se metió? Bueno, ¿y solo tú sabes dónde está? Hasta cierto punto. Llega un momento que ella también escapa de mí. Y ya nadie sabe. Y traen otro juego. El juego es la venganza sobre mi familia, ¿no? Ok. Una venganza terrible que tiene planeada ella y otro chavo que nacieron juntos en un orfanatorio. Ok. Ajá. O sea, es un enredo, digamos. Es un enredazo. Y hay comedia y hay drama, hay de todo. Hombre, ¿cómo llamarías? Comedia negra de la parte de Cintia, del personaje de Cintia, que es Renata, ¿no? El nombre. Y yo, Pascual. Imagínate. Pascual. Pascual. Todo es de humor negro. O sea, todo es una realidad negra, oscura, desde que nos damos los buenos días. Y lo que sucede, cariñosamente hablando o de alguna manera con humor, es todo oscuro, negro. Siempre hay detrás un te odio, muérete. O sea, te voy a envenenar y todo eso. Ok, ok. La historia es interesantísima y yo creo que por acá, por finales de febrero, quizá que ya la pongan al aire. Ah, ya. En los Estados Unidos. ¿Para quién la hiciste? Para Telemundo. Telemundo. Sí. Ok. En los Estados Unidos. Pero tengo cosas para aquí. A ver, cuenta. A ver. A ver, está en Netflix, La Reina del Sur 3. Sí, que ahí sales. Donde hago un personaje. Que está buenísima. Sí, está buenísima. Sí, buenísima y ha tenido muchísimo éxito. Gracias a Dios. Y bueno, Kate está maravillosa. Humberto ni se diga, o sea, Humberto, ya saben cómo es Humberto Zurita como actor. Sí, es un gran actor. Y pues bueno, ahí me tocó con Kika Edgar, que es mi hija. Y sí, bueno, pero es de bien, sí. Y está una película que se llama Qué Padre es mi Familia, que es una comedia que está en VIX, Estados Unidos. Ok. Y ahora se estrena en el 26. Ah, o sea, el 26 ya la podemos ver en México. Ah, bueno, falta que llegue a VIX en México, ¿no? México, ok. Pero eso ya ellos sabrán su rollo, ¿no? Y está esta película, Infelices para siempre, con Consuelo Duval, con Adrián Uribe, que se estrena ya este 26 de enero en todas las salas. Ah, qué bueno. Entonces, algo traigo, algo traigo, sí, este año. Oye, pero entonces, y con Consuelo y con... te divertiste mucho. Maravilloso, porque además todas mis escenas, mi personaje es una participación, pero todas mis escenas son con ellos, entonces... Muy divertido. De pelas. Sí, qué bueno, qué bueno. Entonces, te está yendo bien este año, va bien, pinta bien. Mira, afortunadamente yo desde que dejé trabajar para la empresa por cuestiones de que el contrato, que si sí, que si no, que... Pues realmente Alejandra Rodríguez, que es mi manager de Alejandra Palomera, pues me ha dado trabajo, no ha dejado de trabajar. Hice falsa identidad, que está en Netflix también, que es una más bien un poquito de narcos y ese tema, donde yo hago un tratante de blancas y tratante de todo, también de trabajadores, porque tú sabes que se llevan a los señores a trabajar en Estados Unidos, pero los someten a... El que los vende, los vende por un dinero donde él se va a quedar con la mayoría y por 16 horas de trabajo. Sí, es brutal. Es brutal. Entonces, trata de... Más que trata de blancas, yo diría trata de... De personas. De personas. De personas. Ese es mi personaje. Pero tiene un gran amor por su familia, por sus nietos, por su familia, es como de esos villanos que tiene corazón, pero obviamente mal encaminado el rollo, ¿no? Y está padrísima, falsa identidad, está en Netflix y todavía la segunda temporada nos tiene por ahí en lo más visto. Ah, qué bien. Sí. Ah, te voy a ver, te voy a ver. Ojalá, hago un psicópata ahí, un psicópata. ¿Te daba miedo salir de Televisa y que de pronto no hubiera chamba y así? No, mi amor, pues yo empecé mi carrera fuera de Televisa. O sea, yo empecé... Pero ¿cuántos años estuviste ahí? Muchísimos. Muchísimos. En Televisa. Pero me fui y regresé, no sé si recuerdas, yo tuve una temporada cuando... En Estados Unidos, ¿no? Cuando Víctor Hugo Farrell era el mero, mero acá en San Ángel y se encargaba de las trinovelas, ¿no? Entonces yo tuve una época ahí, después me fui a Miami. Sí, me acuerdo. Con Lucía Méndez, con Adela Noriega, luego... ¿Con quién anduvo? ¿Con quién anduvo? Sí, traen un rollo ahí, ¿verdad? Con eso. ¿Quién anduvo con cuál de las dos? ¿Con las dos? Con ninguna de las dos. No dejas una viva. No, yo no anduve con ninguna de las dos. Ah. Sería su vez. Pero a ver, si a ti te agarran, aunque esté debajo de la cama, tienes que decir que no. Es cierto. No soy yo, no soy yo. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Salte. Claro, ese no soy yo. Porque arriba hace maravillas. Pero Lucía nos dijo, Lucía nos dijo. ¿Lucía? Sí. Ay, qué bárbara mujer. Sí, nos dijo, ¿verdad? Cuando vino que se daban sus besos. Yo solo yo sé quién ha sido mi pareja y quién no ha sido mi pareja. ¿Y quién ha sido el más grande amor de tu vida? ¿Pero tengo que decir su nombre? Sí, ¿no? No quisiera porque ya no pertenecen a mi vida. ¿Pero qué importa? Pero actualmente estas personas pueden estar viviendo una vida con otras personas. ¿Y qué tienen? Nada más fue un gran amor de mi vida. El gran chile, ¿no? El gran chile. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ahí andan muy. ¿Nos enamoramos o nos enculamos? La verdad, la verdad, porque luego dices, el amor de mi vida fue, pero es la que más rico, ¿no? Sí, bueno, pero son dos cosas diferentes. Pero, a ver, ¿tú lo sabes distinguir? ¿Lo has vivido? Sí, claro. Pero el enculamiento al enamoramiento, sí, es completamente diferente, ¿no? Pero está cabrón, porque si estás enamorado pero no estás enculado, te desenamoras. Sí, claro. Te desenamoras, o sea. Tienes que estar de las dos. Sí, qué padre la amistad y la plática a toda madre y la compañía a toda madre, pero si no, ¿hay salvajismo ahí? Bueno, hay quien le gusta el amor más romántico, hay quien le gusta más pasional. Pero fíjate, yo he encontrado que la gente que lleva años de pareja y viven muy cómodos con su pareja, siempre están hablando de otros cabrones o de otras mujeres. En serio, siempre están, oye, viste ese güey, oye, viste esa vieja, qué buena está. Entonces, ¿dónde está, you know, la realidad de la realidad? No sé. Porque la cuestión de la fidelidad es esa, que si te llena la que tienes... Pero que te llena en todos los sentidos, no solamente el sexual. No seamos hipócritas, el que te llena sexualmente, o sea, no tienes por qué serle infiel. Si te aburres de pronto, ¿no? Te puedes aburrir. Depende de la variedad, o sea, ahora también ustedes las mujeres se dan unas buenas aleccionadas, ¿no? Hay un chingo de películas porno. Sí. Y se las echan, pero completitas, ¿no? Sí. Tampoco, así como si fueras a dar un programa de noticias. ¿Conoces algunas que se echan todos los canales porno? Y se los agradezco. Y se los agradezco porque tú te sientes perverso, ¿no? Y dices... Y luego viene la chava y te dice... Ponte así, puta, ponte así. Te lo voy a enseñar como... ¿Cómo? ¿Cómo querías? Ropa para allá. Entonces... ¿Tienes espejo? ¿Y trae novia? No, no, no. ¿Nada? No, no, no. Hoy sale con novia. O sea, ¿cómo nada? Nada así como nada, nada. O sea, ¿no has tenido pareja estable últimamente? No, pareja estable no, desde hace ya tres años. ¿Quién fue la última, la más reciente, la más... ¿Se supo o no? Es que yo no sé. Tú sabes, Gisela sabe todos los chismes. Sí, se supo. ¿Quién? África. Ah, sí. Bueno, el chiste es que no me ha animado otra vez y... Y estoy bien atendido. Tienes tus amigas, ¿no? Bueno, no puedo decir tus amigas porque se van a encabronar entre ellas. Ok. Tu amiga. Voy a perder alguna. A lo mejor tu amiga, claro. Entonces tengo que decir mi amiga. Ok, ok, ok. O nada más estoy bien atendido. Ok. ¿Estás contento? ¿Se te ve contento? Muy contento, muy contento. Sí. ¿Quién te tiene tan contento? ¿Y a ti? ¡Traemos un brillo! ¡Hombre, traemos un brillo! ¿Qué, qué, qué? ¡Qué bonito! Todo. ¿Todo eso? Sí. ¿Cómo nos consideran ustedes las mujeres a los hombres? O sea, ¿nos ven como un objeto o sí nos consideran como una posibilidad de amor eterno, digamos? Yo creo que uno siempre anda buscando su último amor en la vida, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero cada vez estás buscando al último y al último porque pueden pasar varios a lo largo de tu vida. Pero tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? Estampita repetida no llena álbum. Estampita repetida no llena álbum. Exacto, exacto. ¿No? Sí. Casi lloro de la risa. Son medio tontos los hombres también. Pero qué rico, ¿no? Que seamos tontos porque así creen ustedes que nos engañan en algo. Ajá. ¡Ceremos! ¿No? ¡Ceremos! O sea, es bueno hacerse pendejos. No hay pedo, sí. No hay pedo. No entiendo nada. Mientras afloje. Hijo de... Tú le dices a todos que sí, no hay bronca, no vas a tener problema. No. Y ellas creen a este güey. ¿Y cómo nos ves tú a las mujeres, por ejemplo, como un objeto sexual nada más? No. Mientras aflojen. ¿Qué es eso? No, bueno, no. ¿Qué es eso? Eso lo digo porque soy corrientito, ¿no? O sea, lo que soy... Sí, pero obviamente, obviamente que sí, soy nakish. Este, pero obviamente he tenido mis parejas que he respetado, amado y querido muchísimo. He estado casado dos veces, ¿no? Y otras dos enamorado. Ah, ya ves como si hay grandes amores en la vida. Sí, muy, muy. Pero... O sea, te puedo... Es querer mucho a alguien. Pero también a través del tiempo, mi amor, ya aprendí a analizarlo. De lo que yo creía en ese momento a lo que... Pues a lo que creo ahora que fue. ¿No? O sea, ya la distancia, dices, pues no estaba tan enamorado. ¿O cómo? No, sí, porque sí había la necesidad de esa persona a tu lado. Pero no era de la manera en que tú pensabas. Por ejemplo, mi primer amor, que fue amor de estudiante y la chingada, pues obviamente ahí me clavé cuántos años. Sí, sí. Y ya no era realmente estar enamorado, sino que era una ferre de que yo me tengo que casar con esta vieja. Y se lo prometí a su familia. Y me voy a casar. Tengo palabra y soy hombre. Y no, y te dice, tú pinche pelagatas no sirves para nada. ¿Qué? Cuando tenga dinero yo me voy a llevar a su hija. Y me la llevé. Entonces, me la llevé, pero después, ya que estaba atorado, ahora sí que atorado, dije, qué pedo. O sea, no siento lo que yo creí que... Ay, qué fuerte. ¿Te acuerdas aquella ilusión de salir de clase y estar esperando a la chava que saliera? Claro, claro. ¿No? O cuando te mandaban a la chingada, que de todos modos estabas ahí esperando a ver si nos iba con otro. A ver si sonaba el teléfono. Exacto, el teléfono que... Pero de esa época, mi amor, el teléfono de esa época era que si no estabas ahí para contestarlo... ¡Claro! Ya no había llamada, de amor, ya no había nada. No te movías. No estabas ahí pegado al pinche teléfono. Oye, pero ¿verdad que con los... Digo, evidentemente, cuando uno madura amas diferente, pero amas igual de intenso, ¿no? Y igual te enamoras como idiota. Sí. Sí. Yo creo que la inteligencia o el adquirir conocimiento con la vida o ser más astuto o ser este... O hacerte más fuerte o más, ¿no? Más maduro, madura o por decir, no quita el hecho de que te enamores. No. O sea... Y de la misma manera. Y cuando menos lo piensas, o sea... Decía Ángeles Mastreta, que en una novela dice, y se enamoró como solo las mujeres inteligentes saben hacerlo, como pendeja. Sí. ¿No? Sí. Y es bien bonito que vas y te vuelves a enamorar como pendeja. La verdad, pero eso es... Es que la vida sin amor me parece... Y sí hay un problema, ¿no? Con la edad en nosotros porque ya cuando alguien te gusta, dices, no la voy a cagar acá, no la voy a cagar allá, no voy a permitir esto, no voy a permitir aquello. Sí, es un problema. Pura madre, pura madre. O sea, a la hora de la hora, no te permites todo y das todo. Y das todo. Porque qué bonito, ¿no? Sí, está chingoso. La verdad. Sí, está chingoso. Ese error del amor en la vida es el mejor. Sí. Entonces has tenido cuatro grandes amores. Tus dos matrimonios. Sí te casaste las dos veces muy enamorado. Y luego otros dos grandes amores. Dos grandes amores, sí. Fíjate qué afortunado eres. Hay personas que no se han enamorado así intensamente ni una sola vez. Muy afortunado. Además la pasé de pelos. O sea, la pasé muy bien. Yo no tengo quejas. Y luego muy mal. Porque luego el desamor también duele muchísimo, ¿no? Sí, como duele. En cada uno de ellos viví lo que vivimos todos, ¿no? No se hagan la peda, la rocola con Juan Gaby. ¡Hija de este mismo! Viene llorando y acabo. Y mientras dos puchachas así sentadonas, ¿no? Acá. Y tú chillándole a la otra. No, pero me voy a vengar. Sí, todos hemos pasado eso. Se siente horrible. Sientes que te mueres, que te rompieron el corazón. Cuando ya se te sale dices, qué pendejo. Sí, la verdad. Qué pendejo era. La verdad. Pero luego ya valoras y luego dices, no, no era tan pendejo. Y luego ya, ¿no? Y ya le da su olvido y su adiós a cada quien y su agradecimiento a cada quien. De todo lo que dieron y enseñaron en la vida. Porque es verdad. Puede haber momentos horribles después de una relación, pero los momentos felices no se comparan. Son, eran felices. Por eso te vuelves a enamorar, ¿no? Es como parir. Es muy doloroso parir, pero es tan bello que lo vuelves a hacer, ¿no? Sí, cuéntame. ¿Qué te cuento? ¿Cómo es parir? Pues es muy doloroso. Sí, claro, pero debe ser maravillosamente emocionante. Ah, no, es un milagro. Porque yo las veo a todas felices. De que, ah, ya estoy esperando. Es un milagro. ¿No? Es un milagro. Todo esto de poder dar vida, ¿no? Es un milagro, la verdad. Quizá por eso amaba a mi mamá, ¿no? Por esa valentía. Sí, tú eres un gran hijo. Yo la veía muy valiente, más que... Yo cada que decía gran mujer a mi mamá, me refería a su valentía ante la vida y ante el simple hecho de dar a luz. Es que eso es un privilegio. La verdad es un privilegio. Y es un milagro de la vida. Es una cosa muy impresionante. Pero esos sí son aliens ustedes. Porque esos pinches dolores, esa expansión, esa deformación... Ajá, sí. El ciclo, ¿no? No es de un día para otro. Y todo el proceso. Porque todo lo que pasa en ti, claro, en una mujer, hormonalmente, de todo, ¿no? Sí, claro. ¿Tú crees que ahora que hablas, de que sí hay un reconocimiento y se le da el valor a los actores, a las actrices o a aquellos que... Pues que somos públicos de alguna manera. Sí. Estamos tan expuestos, ¿no? Es que el otro día estaba platicando con un compañero y me dijo, no es cierto que todo se lo debes al público, ¿no? Porque también es un trabajo y estás haciendo un trabajo. O sea, le correspondes al público. Bueno, se sabe, ¿no? Se sabe que tienes que estar preparado para eso y que tienes que haber luchado para estar ahí. Aunque haya unos casos diferentes, pero esa no es tu responsabilidad. La tuya es ser lo mejor de lo mejor para... ¿Como actor? Como actor. Como actor. Sí, como actor. O sea, entregarte a tu papel, a tu personaje. Sí, sí, sí. Y el que no estudió, pues después estudiar, porque si ya ganaste un dinerito, pues págate unas clases, ¿no? En lugar de pagarte un macerati o un pinche Ferrari, pues págate un mes de actuación, ¿no? Para que cada vez le des mejor al público. Claro. Cada vez le des mejor al público. Y también al productor y al director, porque eso también te significa más trabajo, puertas más abiertas. Yo creo que si era una pregunta para mí, yo creo que sí se nos valora muchísimo hasta que no sale un pinche chisme de la prensa. De verdad. Trae abajo tu trabajo. Tira todo. Porque además lo hacen con el dolo de lastimarte y de que el público te vea de esa manera. O sea, no toda la prensa de espectáculo es así, porque hay gente que la toma muy en serio. Y hay gente que de verdad es una pachanga, ¿no? O sea... Que no les importa si es verdad, si es mentira. No les importa. Ellos crean la historia. O sea, yo lo sé, eso lo sabe todo mundo, que hay juntas donde se juntan estas personas y dicen, ahora no tenemos nada que chingados vender. ¿A quién jodemos? Ay, pues hay que agarrar a ver a Lucía. Sí, Lucía Méndez. Y le meten un chisme del tamaño del mundo donde ella va a luchar un mes entero contestando puras pendejadas. Sí, ¿cuánto tendría que estar charlando? Entonces, ya sacaron la monetización de esa susodicha noticia. Pero ya te obligan al actor a estar contestando preguntas de que si... Por ejemplo, yo estoy muy en contra... Bueno, casi de todo. Se nota. Se ha notado. No, pero no es cierto, porque yo tengo amistades muy a toda la madre del medio del espectáculo. Y que nos conocemos de... Como una pati chapoy, como Matzin Gutzay, que nos conocemos desde que yo empecé y ellos también tenían su apenas su... Y nos conocemos de todos los años y siempre nos hemos respetado y nos hemos tratado bien. Y con la verdad. Con la verdad. Porque yo no soy un güey que vaya a un programa a decir mentiras. Ok. ¿Para qué voy? Sí, pero sí ha surgido una serie de generación, una generación que como, pues, desafortunadamente la falta de empleo lleva a otras personas a hacer un trabajo con un teléfono, como cámara y micrófono y a preguntarte cualquier tontería, si te gusta Petra o Lupita o si andas arriba de Susana, ¿no? Y qué onda. Y todo eso para mí, pues, resta mucho al actor en cuanto a su trabajo como actor. Porque entonces pasa a ser más importante tu vida personal que lo otro. Y por lo regular, es mentira. Sí, yo... Puede haber un acercamiento en el chisme, pero por lo regular es mentira la magnitud con la que se maneja. Entonces, ¡guau! ¿Por qué al público lo quieres desangelar de sus ídolos? Somos, de alguna manera, me incluyo, porque somos gente muy expuesta, ¿no? Sí. Gente conocida, gente muy expuesta, etcétera, etcétera. Yo quiero preguntarle a cualquier persona que esté seguida por alguien durante 24 horas, 10 días, ¿quién puede pasar la prueba, no? De ser completamente impoluto, de no tener un error, de no cometer un error, de pronto no estar triste, de pronto no estar enojado, de pronto... Pero, claro, pero, claro. ¿Quién la puede...? Pregunto, ¿quién puede pasar esa prueba? Nadie. Nadie. Entonces, el mismo lector que cree esas cosas, la está cagando. Pues, claro, es lo que te estoy diciendo, porque ese lector no puede pasar esa prueba. No hay nadie, somos seres humanos, no hay nadie que pueda pasar esa prueba de que toda la vida esté sonriendo, de que toda la vida seas amable con todo el mundo, de que toda la vida tengas ganas de hablar, de contestar, de responder. Además, qué hueva, qué hueva que no puedas ser tú y reaccionar a una pregunta o a una cuestión de la vida en la calle y lo que sea, de alguna forma. Si alguien de aquí viene y me cuestiona de una manera irrespetuosa o de una manera violenta, pues así voy a contestar. Sí, que vaya para así. La verdad, porque me hablas así, ¿no? Y eso pasa en todas partes del mundo, a todas las personas en el mundo. Te voy a decir un ejemplo. Si tú vas a un restaurante chino, japonés o como sea, ¿no? Y te llevan los palitos esos, ¿no? Y no lo sabes usar y lo agarras con las dedos, ¿cuál es el pedo? Ninguno. ¿Verdad que no? Pues creo que no. Es lo mismo. Por ejemplo, La Casa de los Famosos. ¿Tú harías un programa así? Nunca. Ni a putazos. Nunca, nunca. O sea, no hay manera. Yo, en lo personal, perdería todo. Si te ofrecen una, la noto otra. No volverías a tener tranzales a la primera. Salvo a la primera. Sí. Después de haber madreado a todo. No, no. No tanto así, pero chale. Es que yo he visto a algunos compañeros, se pasan de lanza con ellos, se pasan de lanza con ellos. Es que los llevan al límite. Los llevan al límite por eso. Pues eso es lo que hace el reality, ¿no? Y los que se hacen pendejos se ponen a cocinar un chingo. Y ¿cuándo en tu puta vida habías cocinado tanto? Porque ese es el que menos los expone, ¿no? El que acaba de cocinar. Ay, qué lindo. ¿Tú sabes agarrar los palitos? ¿Los palitos? Sí, sí, pero a veces se me cruzan o no, no, no. O se te cae el maldito. No es que soy japonés, ¿me entiendes? No es que soy japonés o chino para agarrar. No, no, no. Pero yo la neta ya cuando me aburro de la jalada, me agarro con los dedos. Con los dedos y le pones ahí a la salsita y vámonos. Yes. Pues sí, un taco, ¿no? Un taco. Si voy a partirlo. Así. Como cuando te echas unos bucitos. Oye, pero sí es eso. Es eso justamente. Yo creo que nadie pasa la prueba. No, nadie. Nadie. Oye, ¿te han invitado a alguno de estos realities? Di la verdad. Recientemente, pero no, no. Les di las gracias. ¿Y había buena lana? No sé, no supe. ¿Y preguntaste? No sé, no supe, pero sí tengo entendido que les pagan re bien. ¿Ah, sí? Y por semana que van durando, pues les conviene más, ¿no? Claro. Entonces ya sabes, la hipocresía completa y la cagadota completa, ¿no? Porque, como tú dices, no se puede ocultar algo tanto tiempo. No se puede. No se puede. Entonces primero, ay. ¿Quién te invitó? Dime quién te invitó. Televisa o Televisa. Sí, sí. Univisión o cómo. No, no, Televisa. Televisa. ¿Para este que va a ver? Sí, para este que va a ver. Sí, sí. Se llama el hotel, creo. Algo así, ¿no? Sí, algo me explicó. Es que creo que hay dos. Hay dos. Que además, esto de la casa de los famosos, ya dijimos que se va a quedar en la casa. Porque no hay famosos. Ah, no hay famosos. Literal, es la pura casa. Entra. No. No, 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 no. Yo quiero que el público me siga entendiendo. Oye, ¿el público te quiere? Sí. ¿O el público, pues ya también dice, se la pasa madreando y se la pasa peleando? Sí, uno que otro estúpido ahí en las redes sociales, que subes una foto de algo o promocionando tu trabajo y dicen, ah, cuidado, que hay bien el de la cachetada. Y dices, ya me pendejo, eso fue ya tres años, idiota. O sea, ya, chale, ya con eso, ¿no? Ya estuvo. Oye, ¿y ahora te controlas más? Siempre me he controlado, perdóname. Pero esa vez, ¿qué pasó? Tú me conocéis. Yo te adoro, yo te adoro. Yo siempre me he controlado, yo siempre he sido muy controlado. No, digo, pero a lo mejor conmigo y con otras personas, no. Tienes tu carácter, a ver, tienes tu carácter. Bueno, imagínate, a ver, ¿tú has tratado a Humberto Zurita? No. Tiene un caracterazo. Es una persona, ¿cómo te diré? Justa. Ok. Él es una persona justa, trata como le tratan. Ok. ¿No? Sergio Sendel, ¿tiene carácter? Sí. Ese te pone unos putazos y te pasas de listo. Ok. Sergio Goyri. También. Su servidor. Su servidor. Y así puedo nombrar, y desde Jorge Negrete, y desde Pedro Infante, y desde... O sea, ¿quién de esos personajes no ha tenido un carácter cabrón? Que no le faltaban al respeto, precisamente por eso. Entonces, también vivimos una época donde ya, aparte de que el señor no sabe quién eres, el que te está preguntando, no tiene una información correcta de a quién está entrevistando. Aparte de eso, se les hace fácil la falta de respeto. Como si fuéramos igualitos, ¿no? Como a... Oye, ¿y qué tal te llevas con este? ¿Y qué tal los besantes? ¿Qué es eso? Pues sí, no. No. Entonces... Así no le hablas a nadie. Pero fíjate que en buena onda yo... Yo me acuerdo, y yo fui... Traté de ser cool. Ok. Pero llega un momento donde... No cool. Bye. Pero sí se te... No es que uno lo planee, lo piense o lo haga. No, se te sube la sangre a la cabeza. ¿Nunca te peleaste en la escuela? Sí, te... Te quedas viejo. Ves oscuro, ves oscuro, ves ya cuando te pones así... Estás cegado del coraje. Te enchilas y vámonos. Ya no hay más. Entonces, claro, a los compañeros reporteros hay que ver. Coño, yo he visto cómo le dicen a Silvia Pinal. Cuando va saliendo, ahora le gritan desde lejos. Oye, que si nada... Oye, por Dios. Ah, tú la andabas matando. Ay, mira nomás. Mira nomás. Pero qué bueno que está viva y ojalá que esté muy bien y disfrutando, la verdad. Pero sí sabes a lo que me refiero, ¿no? Que... Y a Silvia Pinal. Si hay una persona que hay que respetar. Esa doña Silvia Pinal. Esa doña Silvia Pinal. Sí, sí. Y le andan preguntando. Que si por la nieta, que si no sé quién, que si no sé... Chale. Sí, chale. ¿No? Chale. Y hasta, hey, cuando entrevistaron a James Dean porque se había miado en un set, el güey que lo entrevistó dijo, ¿quién es James Dean? ¿Cuántas películas lleva? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? La, la, la. Para poder... Hacer esa pregunta. Hacer ese acercamiento y atreverse a decirle, oiga, ¿por qué se la sacó y se mío? ¿No? Sí, 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 sí. Ahora, hay pseudoactores y pseudoartistas que por una circunstancia u otra se han vuelto famosos. Por ejemplo, hubo una época en que los luchadores tuvieron mucho auge. Ajá. Entonces, el comportamiento también de la prensa era diferente. Ajá. Pero es, a eso me refiero con que a quién vas a entrevistar o a quién le vas a decir qué onda, ¿no? Eh, hay otros que eran... Y mira... Los bailarines para viejas encueradas y de pronto se hicieron actores, ¿no? Está bien, pero sí, hay. Entonces, ¿qué pregunta le haces? Pero incluso, pues, merecen respeto, ¿no? Sí, pero... Toda la gente merece un respeto, ¿no? No, pero es que a ellos les gusta también el mole de olla, ¿me entiendes? Porque yo me acuerdo cuando yo regresé a México, el... Inche Gustavo Adolfo Infante, me mandó un periodista a preguntarme si yo me masturbaba. Y yo venía llegando hasta el extranjero. Y yo dije, órale, güey. ¿Por qué te preguntaron eso? Pues nomás. ¿Y qué respondiste? No, pues una madraza, un botón, un micrófono por allá y todo. Ah, ¿sí? Sí. Ah, o sea, la cachetada no fue la primera vez. No, bueno, Mara Patricia sí fue la primera vez porque al otro güey no le atiné. Ah, pero hubo el intento, hubo el intento. No, pero ¿qué pregunta es esa? ¿Qué clase de pregunta es esa? Y me acuerdo que Mara Patricia estaba encargada de la prensa de la empresa, ¿no? De Televisa, sí. Y pues también nos conocemos desde que empezábamos y yo la quiero mucho y ella también a mí. Eduardo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, es que ¿por qué? ¿Por qué? Porque si chingados me van a preguntar eso, ¿no? Y dice, perdóname, es que estaban haciendo un sorbey sexual entre los actores. Y la chinga, pues me vienen a avisar. No, pues es. De saber que tenía que traer mi tolete y todo desenvainado, ¿no? Para que me preguntaran cosas sexuales, ¿no? O sea, hacer una encuesta, pues está bien, pero entonces lo planteas, ¿no? Es que fíjate que estamos, oye, Eduardo, estamos haciendo una encuesta que no entiendo la encuesta, la verdad. Imagínate a don Julio Alemán. ¿Qué clase de encuesta es? Imagínate a don Julio Alemán. Sí, no. O a Narciso Busquets o a... O a... Es que le hubieran preguntado, ¿no? Que le anden haciendo esas preguntas. Exacto. What's up, güey. O sea, abre los ojos. Sí, es tacaño. Sí. Sí, es tacaño. Sí, pero ya el Gustavito y yo hicimos las pases, ya. Ah, ¿andaban de pleito? Sí, ese güey no lo podía ni ver, ¿no? ¿Y ya lo puedes ver? Ya, sí. ¿Cómo hicieron las pases? No, pues... Ah, en su programa él me pidió una disculpa. Ah, ¿qué? Por todo aquello de mi mamá, que fue realmente... ¿Qué, lo del departamento y eso? Sí, todo eso. Porque él llevó a su programa a los que maltrataron a mi mamá. Y yo, fuck you. Y yo, no, o sea, ¿cómo te atreves? ¿No? Y eso fue mi... Pero a través del tiempo, alguna vez preguntó por mí, le dijeron cuál era mi empotamiento y... Y entonces me pidió una disculpa y yo... Con mucho gusto. También es un reportero que nos conocemos desde que empezamos. Y no tiene por qué haber esa mala onda, ¿no? Y él entendió su error también. Y ya. Oye, ¿y ya resolviste ese asunto? En eso está todavía. ¿Tú crees? Pues ya lleva un buen rato, ¿no? Sí, pero... Por eso cuando sale ese güey de las mañanas hablando tanta pendejada, de que la ley, y que la chingada, y que la injusticia... La verdad es un mentiroso, porque la ley, creo, lleva no sé cuántos años de retraso. O nada más al que da mordida, le adelantan su caso. Y onda así, porque ya llevo peleando eso tres años. ¿Y por qué hay pleito en eso, eh? Porque invadieron. O sea, la casa es tuya. El departamento es mío, yo lo compré. Está a tu nombre. Mauro Santoyo me lo vendió. Ah, no te lo... ok. No te lo rentaban. No, no, no. Me lo vendió. Ok. Y yo le fui pagando. Ok. Mauro era el dueño del edificio. De todo el edificio. Entonces yo le dije a Ernesto, oye, necesito... Es que mi jefa andaba una onda ahí con su esposo, y mi mamá me dijo, yo no me quiero ir, no me quiero ir a Puebla, y que no sé qué. Ah, él se quería... la quería llevar. Él era un mayor del ejército. Ok. Y se la quería llevar. Se la quería llevar. Ok. Como, ya sabes, como las... todos los militares a las... ¿Cómo le dicen a las...? Las Adelitas. Las Adelitas. Las Adelitas. Se la quería llevar. Mi jefa no quería y me dijo, no sé qué hacer. Y dije, yo ahorita vas a ver. Entonces yo estaba trabajando ya, tenía un contrato... Te iba bien. Tenía un contrato de varias novelas con la empresa, y se lo planteé al señor Alonso. Él habló con Mauro Santoyo, nos presentó, y ahí sí se lo arregló. Ah, ok, ok, ok. O sea, se lo compré a mi mamá. No era de Ernesto Alonso. No, yo se lo compré a mi mamá. Ok. Era mío. Lo que pasa es que yo me voy de México en esa época, y yo nunca hablé con Ernesto de ese asunto, porque obviamente siempre que le hablas a alguien como él, no voy a pensar que nada más hablo porque estoy interesado en... Pero ya los presentó y ya. Entonces, el señor fallece y no hay documentos sobre ese departamento. Entonces, este... ¿Pero por qué no hay documentos? Yo creo que mi mamá sí los tenía, pero se los robaron estos güeyes. ¿Sabes? Entonces cuando... Pero en el registro público de la propiedad debe de aparecer. Está registrado a nombre de él. ¿De Ernesto? Sí. ¿Por qué? Pues porque él nunca hizo la transferencia. Ah, ¿era de Ernesto? No, yo se lo compré a Mauro Santoyo, pero claro, Ernesto le dio el dinero grande, ¿no? Yo nada más di una parte chica y luego le fui cubriendo. Ah, ya, 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 ya. Como que con tres novelas me aventé para ese departamento. Para el departamento. Sí, por pagos. Pero ¿por qué lo pusieron a nombre de Ernesto entonces? Porque él murió. Él murió y nunca cambió el nombre. Pero ¿por qué de entrada estaba a nombre de Ernesto? Porque él lo compró, él se lo compró a Mauro. ¿Y tú le fuiste pagando? Yo tengo entendido que Mauro y Ernesto eran muy amigos y ellos... Él le compraba propiedades, ¿no? Ok, ok. O sea, creo que había tres casas, un terreno no sé dónde y cosas así. Pero ya entendí, entonces Ernesto se lo compra a Mauro. A Mauro. Y estaba a nombre de Ernesto. Ajá. Y tú le fuiste pagando a Ernesto. Exacto, porque mi sueldo llegaba a la producción... Ya. ...de las novelas que yo estaba haciendo. Ok, ok. Entonces de ahí, él tanto para acá, tanto para allá y ya. Ok. Hasta que ya lo cubrí. No te lo regaló Ernesto. No, no me lo regaló. No, no, no. No. Yo trabajé en futa. Ok. Y este... Y lo que pasa es que cuando yo me voy de México, pues pasan años. Muchísimos años. Te olvidas del asunto. Realmente fui irresponsable, pero nunca pensé un rollo así o esta incomodidad con su familia, ¿no? De él. Porque lo que pasó con mi mamá, llegaron estos tipos y invadieron. Cuando yo saqué a mi mamá de ahí, invadieron. ¿Se metieron? Se metieron. Sacaron a Margarita, estaba ahí. ¿Tú estabas? Sacaron con una pistola, la sacaron. ¿Cómo con una pistola? No, no, no. Fue horrible, fue horrible. Estos güeyes ocuparon el lugar y entonces yo empecé a pelear el departamento. Con la ley, la, 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 la ley sin papeles. Entonces, gano la posesión del departamento. Ok. Porque obviamente demuestro que mi madre vivió ahí treinta y tantos años. Y los recibos de esto y los recibos de aquello y los recibos de todo. Y entonces aparece Tere, la nuera de Ernesto, que es la heredera universal. Y ahora me lo quiere chingar. Es la verdad. O sea, dice yo soy la heredera hasta en nombre de Ernesto. Esto soy yo, pero pues ya durante el proceso de la ley se han demostrado muchas mentiras. Y pues el caso que mi abogada Marianita Gutiérrez está llevando se está inclinando a mi favor. Ya. Pero simple y sencillamente por la ocupación, ¿no? Por el tiempo de ocupación. Pues claro. O sea. Pues treinta y tantos años. ¿Cómo traes eso abajo? Ahí vivió mi medio hermanos. Sus hijos nacieron ahí. Todo un rollo. O sea. No hay ninguna propiedad en la herencia en el testamento. Ajá. No hay ningún. No incluye. No incluye esa propiedad. Ya. El testamento de la herencia, pues. Es lo que yo tengo entendido. La verdad que los abogados son muy tricky y solo ellos saben lo que hacen, ¿no? Entre abogados te veas. Pero Marianita, mientras me ganes el caso, tú estás chida. Fonsuada. Tú estás chida. Y ahí va, y va bien. Va bien, muy bien. Y ahorita, ¿quién está en el departamento? Las hijas de Mago. Ah, ok. O sea, está ocupado por alguien de ustedes para que no vuelvan a llegar a meterse. Sí, sí. Las hijas de Mago. ¿Y no te da susto? A un principio sí, pero ya. Pues es que las ratas esas andan huyendo. Ahorita ya no se acercan. Andan huyendo porque me las voy a chingar. No, no, por favor. Se van a ir a la cárcel. Se van a ir a la cárcel. Que se vayan a la cárcel. Pero tú no hagas nada. Pero ahorita desaparecieron como... Porque como ya por fin agarré una abogada bien chiluda. Pero sí fuiste descuidado. Sí, mi amor. Hay que dejar las cosas. Fue ignorante. Podría ser, más bien. Más que descuidado e ignorante. Es las dos un poco, ¿no? Porque tú dices, a ver, una persona te dice que le compraste esto y que esto es tuyo. Sí, ya. Lo das por mío. Por palabra. Por eso somos de honor antiguo. Sí, pero no. Pero no. Ahora menos. Papelito habla. No, sí, papelito. No, sí. Fuiste descuidado, yo creo. Y se te pasó. Y pasaron los años. Y ahí vive tu mamá. Y ya lo dabas como un hecho. Sí, un hecho. Pero hay que tener las cosas en orden. Realmente no es algo a lo que le puse atención. No, pero sí hay que tener las cosas en orden, la verdad. Bueno, pues ahora sí que papelito habla. Y sí, no la caguen como yo. Pues sí. Oye, tú fuiste de los actores favoritos de Ernesto, ¿no? Pues estaba Humberto. Humberto también hizo muchas cosas. Estaba Jaime Garza. Estaba el mismo Camacho. Jaime Garza, Alejandro Camacho. El mismo Goyri. Luego llegué yo. Y les dijiste a todos, quítense que ya llegué. No, no. Compartiste. Imagínate, Humberto, para cuando yo empecé a actuar, que de hecho trabajé con él en el maleficio, y me tocó ahí editar algunas historias que hicieron él y Cristian, en Paz Descanse, ya Humberto tenía otras aspiraciones. O sea, Humberto hacía, aparte de telenovelas, cine a gran escala. Y teatro. Teatro a gran escala. Sí, mucho teatro. Y produjo. Y dirigió. Entonces ya Humberto tenía otro nivel. Sí. Por lo menos para mí, todos ellos ya tenían un nivel, porque ellos ya aparecían en la pantalla y yo no. Ok, ok, ok. Aunque yo soy mayor de edad, puede ser de alguno de ellos, por ejemplo. De Jaime puede ser que sea yo mayor de edad, mayor. ¿Sí? Puede ser. ¿Qué edad tienes tú? Yo 62. Ok, 62. Bueno, Humberto anda por ahí. Humberto, ahora que trabajamos juntos en la Reina del Sur, me dijo la verdad. ¿Cuántos? Es como cuatro. Seis, cuatro. Más que yo. Ah, seis, seis. Cuatro añitos. Se ve muy bien, la verdad. Tú también te ves súper bien. Se ve muy bien, el güey, ¿no? Sí, andame que te vieja. Que ya nos dijo, Javi, que no es colágeno. Es yalulónico, yalulónico. Que, por cierto, váyanse a ver a Humberto, está en una obra de teatro maravillosa, y váyanse a ver a Camacho también, que está en otra obra de teatro maravillosa. Qué buenos actores, la verdad. Son muchos grandes actores. Sí, grandes actores. Y vale la pena que el público se vaya a gastar su dinerito para verlos a esos dos. En México hay muy buen teatro. Claro, con el reparto que tienen las obras, cada uno, ¿no? Sí, pero son garantías. Son dos muy buenos actores. Son dos muy buenos. Claro. ¿Cómo se llama la de Camacho, hija? ¿Estoy loca o...? Sí, está siendo una ruca. ¿Ah, sí? Acá, toda, desfasado. No me digas. Oye, ¿y Alejandro también tiene su carácter? La virgen fuerte. Sí, pero Alejandro es más... Hay niveles, ¿ves? Ok. Alejandro no... No creo, no lo veo así. No estoy hablando por él. Pero no lo veo revolcándose en el piso a madras con nadie, ¿me entiendes? Ah, sí, no, él es... Él es un finoles y tiene una gran clase para tratar a la gente y además tiene mucho conocimiento. Mucha cultura ese cuate. Mucha cultura y mucho conocimiento. Entonces él es otra onda, el canito. Ok. Sí. ¿Y ese también anda contentote? Ese no sé. ¿No sabes? No. Ok. ¿Sólo sabes de Humberto porque...? Porque ya lo dijo todo el mundo, ¿no? ¿Y porque lo viste ahí? ¿Y por qué lo viste ahí? Y entonces Humberto sí tiene carácter fuerte. Humberto es de un gran carácter, sí. Carácter fuerte. Yo siempre he dicho que él era mi ídolo cuando yo empecé de actor. Humberto era mi modelo a seguir, ¿no? ¿Cómo? Entonces, porque yo le veía esa fuerza y esa... Entonces yo también sentía que yo era también un poco... Ok. Ajá. Bueno. Ok. Y entonces, ¿cómo era trabajar con Ernesto Alonso y ser de sus actores favoritos con los que le gustaba trabajar? No solo los actores, los técnicos gozaban de muchos privilegios que él ofrecía, ¿no? Por ejemplo, la calidad de la comida, la loda del corte de comer para todos los técnicos, para todos los trabajadores de producción era de primera. En eso no escatimaba. Ok. Lo mismo cuando había que ir a hoteles, en las locaciones, siempre que estuvieran muy bien todo su equipo de trabajo bien hospedado, bien comido y bien tratado. Y con los actores, pues, era maravilloso, ¿no? Cuéntame. No podía llegar un actor con una queja de que, ay, Ernesto, flaquito, me pasa esto. Oh, no, cómo no, inmediatamente y la chingada. No me di. Pero así, así. Pero con todos, o sea, había un técnico, Marcelino Flores, no sé si lo llegaste a conocer, era un editor. Pero era floor manager también. Entonces, él llevaba el orden de las telenovelas históricas. Todas las escenas. Él llevaba todo el orden. Entonces, él, aparte de ser floor manager, se iba a la cabina a editar. Ok. A veces con Raúl Araiza, con los directores. Pero ya sabía perfecto. Sabía todo el pedo. Y entonces, ese hombre que hizo tanto, Ernesto, que le ofrecieron no sé cuántos productores irse con ellos siempre. Y nunca se fueron. Y nunca se fueron. Y lo mismo el director de cámaras, y lo mismo el iluminador, y lo mismo el de sonido y el apuntador. Era un enamoramiento con este hombre que, yo en lo personal, yo lo amé muchísimo, hizo por mí muchísimo. Y siempre mi ilusión fue tratar de pagarle de regreso, ¿no? Con las expectativas que él tenía en mí como actor. Entonces, aparte me volví muy amigo de su familia. Y pues, que si Lupita, que Tere, que Juan Diego, que todo ese rollo. Las nietas, Mari. ¿Cuántos hijos tenía tu buen Ernesto? El dos. ¿Dos? Sí. Ok. Que eran Lupita y Juan Diego. Ok. Y... Y esta mujer, Tere, es la esposa de Juan Diego. Y entonces, de ahí vienen Mari y Julia. Y ahora, quién sabe cuántos son. La verdad, no tengo. Ok, ok. Pero de aquella época, ¿no? Sí. ¿Y por qué habrá dejado Ernesto a Tere como heredera universal y no a sus hijos? La verdad, no sé. No sabes. La verdad, no sé. Pero te lo has preguntado algo. Pero la atención que tenía Tere para el señor era magnífica. Era maravillosa. Estaba pegada a él cada segundo. Ah, ok. Sí. ¿De siempre? Siempre. O sea, tú conocías a Tere de toda la vida. De toda la vida. Siempre. Ah, esa no me la sabía. ¿Y qué pasa? Sí, no, no. Tere fue su sombra del señor Alonso. Ok. Sí. Ya. ¿Y nunca trataste de hablar con ella por la buena? ¿Ahora? Sí, sí, nos llevamos re bien. Pero ella trae su rollo ahí. Pues yo traigo mi pedo también, o sea. Ah, ok, ok. Y como que no hablamos de eso. Entonces yo le dije, te vas a meter en un pedote. Y ella me dijo, pues sí, mi pedo. Ahora le va. No hay pedo. Letra, pues al pedo. Pero sí, esa palabra que usaste, enamoramiento, ¿no? A un hombre como Ernesto. Pues es que además, admiración. O sea, donde se paraba a ese hombre era como luz. Era como alguien iluminaba la pinche luz en toda la calle. O sea, yo lo vi compartir con gobernadores, con el expresidente tal, con la esposa del no sé quién, con la esposa. O sea, había épocas, no sé si todavía existen, pero había épocas que, por ejemplo, la lana de las locaciones se la ponían los gobernadores. O sea, a ver, señor Alonso, no le vamos a cobrar esto, no le vamos a cobrar aquí, no le vamos a cobrar lo otro. Puede usar la plaza, le presto al ejército. O sea, nunca he visto ese tamaño de respeto a una persona por parte de instituciones que no son, que tengan que ver con la atracción. Por ejemplo, los militares, puta, lo adoraban, lo respetaban, lo querían mucho. ¿Cuántos caballos necesita? Tantos, vámonos. Y así políticos y compañeros actores de otras edades que pues yo veía como que, no mames, está aquí en persona, ¿no? Tal Rosita Arenas, María Félix. Pero ya no ves estas grandes figuras, ¿no? Tan inspiradoras, tan... Es que sí era otra onda, ¿eh? Quizá Ernesto lo dijo alguna vez, que desde que el hombre pisó la luna se acabaron las estrellas. ¿No? Y quizá lo dijo en serio, porque coincidió con las épocas. Pero sí, antes veías a... Imagínate. Bueno, a Lucía le tocó todavía esa época. A Verónica Castro. A Lucía, a Verónica. A Zabikamalich. A Zabikamalich. No, no, nos podemos ir ahí. Sí, sí, sí. De gentes que eran luminarias, así se les llamaba, luminarias. Luminarias. Oye, ¿y don Emilio? Yo lo conocí, pero no, nunca tuve un gran acercamiento. Ah, ok. Pero yo creo que quería muchísimo a don Ernesto también. Le concedía todo lo que le pedía. Y viceversa. Todo lo que le pedía, le concedía. Bueno, la Casa de las Campanas, que era del señor Alonso, se la regaló a don Ernesto. Yo sé, ahí eran luego las cenas en la Casa de las Campanas. Qué chistoso, ¿no? Cómo se regalan cosas. Sí, caray. Ay, ¿a qué hora pasó? Como, ¿qué quieres, güey? Una casa, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo está la gaviota? Pues fíjate que me dieron la orden de que yo no soy su pinche, ¿cómo se dice? Vocero. No, soy su... No, hay otra palabra. Mensajero, vocero, traductor. Un pedo así. Así que le vas a tener que marcar tú. Me da su teléfono, yo le marco. Órale. Sí, eso sí puedo compartir. Sí, sí, sí. Pero se reencontraron, ¿no? Ahora en Miami. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Mira, siempre... Pues la querías muchísimo, Angélica. Muchísimo, muchísimo. Y la sigo queriendo muchísimo. Y siempre donde me la encuentre, donde nos encontremos, va a haber ese amor, ese respeto. Sí. La verdad, qué bonito. Y además ella es a toda madre, a todísima madre. Es muy divertida, ¿verdad? Una gente, aparte, divertida, feliz de la vida, o sea, es una chava súper positiva. Como ya lo dije mil veces, una persona que es madre de tres hijas y lo ha hecho, el trabajo lo ha hecho perfecto, ¿no? Y, aparte, como profesional, impecable, como actriz, buenísísima. Yo pensé que estaría regresando ya. Pues muchos, ¿no? Muchos pensamos, sí, sí, sí. Y nos hubiera gustado, además. A mí en lo personal, sí. Sí. Digo, ella hará sus propias valoraciones, ¿no? Este... Ahí sí, tú le marcas. Sí, yo le marco. Tú le marcas y platicas con ella. Sus propias valoraciones. Pero yo creo que sí nos encantaría volverla a ver, a actuar. Yo un día... O sea, esa telenovela... Sí, yo un día voy a andar de chiles diciendo de ella, me dijo, oye, cabrón, ¿qué? Tú eres mi vocero o qué pedo. Le digo, no, mami, pero... Pero te juro que de ahora en adelante... ¡Cero! ¡Cero! Sí, sí. Oye, pero qué padre que sigan teniendo amistad. O sea, con ella, no sé con quién es más, pero que tengas amistad con colegas, ¿no? Porque luego hay mucha competencia y esta lucha de egos y las vanidades con los actores y las actrices. Pero más que eso, ¿sabes qué es la separación? Más que la lucha de egos y las vanidades, es cierto que después te encuentras un compañero que trabajaste antes con él y sí lo encuentras medio cambiadito y medio mamón y todo ese rollo, ¿eh? Porque le fue bien y... Porque es whatever. Sí, ok. Yo no entiendo por qué eso te tiene que cambiar. Yo tampoco, la verdad. O sea, la neta, no, 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 no le... No. Pero, este... Es la distancia. Cuando estás en un proyecto y duras tantos meses con esa persona, aprendes a quererla, a respetarla, a conocerla, y hasta tienes detalles y recibes detalles. Sí, claro, son tus compañeros de trabajo. Ajá, es tu matrimonio de diez meses, por decir así. Sí, 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 sí. Y al terminar el proyecto, aunque quieras seguir en contacto, tú intentas y todo, pero si pasan más años y más años donde no te cruces ese compañero o esa compañera, pues más te vas alejando. Bueno, yo con el que conservo mucho labia, es con el Sendel. Ah, ok. Pero ya sabes lo que platicamos, ¿no? Ya me imagino, no quiero saber. Y lo que se han de mandar y... Oiga, me lo puedo imaginar, métete a este link. No, 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 no. No, pero con el finche Sendel, desde que contestas, ¿qué pasó, hijo de la chingada? ¿Cómo estás? Ok. Ok, güey. ¿Y tú qué pedo? ¿Y tú cómo le contestas a él? ¿Y tú qué pedo, güey? ¿Qué andas? No, es de la puta madre, güey. O sea, por ahí van nuestras conversaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pero tú llegaste a ganar buena lana por hacer una telenovela, muy buena lana. Sí, la verdad, bien. Les pagaban muy bien. No sé ahora, la verdad. También, sí. Lo que pasa es que ahora no es tan seguido, ¿no? Ah, ok, ok. Pero antes era una tras otra. Cuando tienes un contrato con una empresa... ¿Qué haces? Vas a hacer diez telenovelas, pues ya tienes ahí. La continuidad se dice sola, ¿no? Claro, claro, claro. Pero cuando... Ahora que somos libres muchos y que... Ahorita te viene un proyecto por acá. Hay otro por ahí. Claro, andas... Sí. Entonces, sí, puedes ganar bien, pero no es tan seguido. Ok. Ya. Pero ¿guardaste lana? O sea, ¿tienes tus ahorros? ¿Te va bien? ¿O hubo pocas en las...? Sí, guardé, pero se las guardé a mis asistentes porque me la chingaron toda. ¿Sí? ¿Es en serio? O sea, dos asistentes se llevaron un buen billete. ¿Pero cómo? ¿Te hicieron una trastada? Claro, porque tú... ¿Confiado otra vez? ¿Descuidado? Más que confiado, es la... ¿Cómo se podría decir? La mamonería de que yo me dedico a la actuación. ¿No a los números? Sí, tú a los números, tú paga los de estos. Sí, no, ahora te dedicas... Y ya cuando te das cuenta, ching, yo te la dejaron ir. Sí. Sí. Entonces ya no hay de eso. Ya. Pero entonces sí te chingaron feo. Sí, más o menos. Ok. ¿Has pasado mal las épocas del año? Claro. Claro, pero eso pasa... Que yo sepa, el 99.9% de los artistas, que se dedican a la artistiana... Ajá, la artistiana. Este... Al medio. Al medio, pues hay subidas, bajadas. Hay momentos en que estás muy bien acomodado, hay momentos en que no lo estás. Y bueno, ahí es donde viene la otra parte de aprendizaje de esta carrera, ¿no? Que tú eres tan bueno como el proyecto más reciente que hiciste. Exacto. El pasado, whatever. Ya fue, ya fue. Entonces acabando hoy, es el proyecto de hoy. Mañana hay que volver a empezar otra vez. Sí. Volver otra vez, redondir bien gacho. Sí, empezar otra vez. Les digo que soy nakish para que... Hay que empezar. El chiste es que hay que empezar. De nuevo. Y de abajo. Y más ahora, ¿no? Con la nueva época de productores y directores que conocen poco al... Tienen que hacer castings. Claro. Es lo que te iba a decir. O sea, cuando llegaste a Estados Unidos e hiciste un casting, tú no hacías castings en México. No, pues yo... ¿Por qué no? Yo estaba muy emocionado. Porque me iban a hacer una prueba para algo. Exacto. En inglés, entonces, muy emocionado. Nunca lo vi como algo, como un bajón. Pero te daba miedo, estabas nervioso. A mí, dame el personaje y te hago el mejor personaje que tú hayas visto. Hazme el casting y te hago el peor. O sea, el casting es de unos nervios impresionantes. Impresionante. Porque no quieres que te digan que no. Claro. ¿Quieres el call back? Necesitas el trabajo. Sí. Aparte, quieres el trabajo. Aparte, es un reto más como actor representar otro personaje. Sí. O sea, tiene todo el pastel delicioso. Entonces, te pones muy nervioso. Yo me pongo muy nervioso. Pero también yo soy un actor que, a través del tiempo ahora, si yo tengo que hacer una escena, estoy nervioso. ¿Ah, sí? Sí. Nunca se va ese nervio. Pero es parte de la adrenalina también, ¿no? Sí, sí. Quizás confunda el sentimiento, pero yo le llamo nervio. Porque estás inquieto, no quieres que se te olvide esto, no la vayas a quedar acá. Sí, sí, sí. Y luego, por no olvidarte los diálogos, tu lenguaje físico es torpe y pésimo. Y todo lo quieres decir. Ah, impostado. Impostado. Para que te veas seguro. Sí, sí. Pero ni madres, ¿no? No es así. Y bueno, cuando empecé a hacer castings allá en Estados Unidos, pues estos cuates se fijan en todo, menos en la actuación, ¿no? O sea, se fijan en que seas. De adeberas. No que actúes de nada, sino que seas. Entonces, cuando acá decimos, este, ay, hijo de la chinga, allá tienes que decir, ay, hijo de la chinga. Sí, porque es que aquí dicen, ay, hijo de la chingada. La verdad, ¿por qué hacen eso los actores? Pero te voy a decir por qué. No es falta de talento. Ay, hijo de la chingada. Pero no es falta de talento. ¿Qué es la dirección? Es falta de información, claro. Por ejemplo, hay miles de directores aquí. Se oye de la chingada. Se oye mal. Se oye mal. Todo impostado. Pero es un estilo que se impuso aquí de alguna forma. Sí, sí, sí. O sea, si tú te pones a ver el teatro griego, la historia, pues era todo grandilocuente, justamente. Ahora se ve falsa porque hay otros estilos de actuación. Porque hay otros productos que te enseñan otras opciones. No, mira, en inglés no se oye así, ni se oía así. Tienes razón. Es la telenovela mexicana. Es la telenovela mexicana que, pues, ustedes fueron formados en la telenovela mexicana. Luego, ¿cómo te quitas? ¿No? Sí. Esa información. Sí, es difícil. O sea, es muy difícil. Se oye mal. Se oye mal. Sí, es verdad. Hasta en el cine de pronto pasa. Sí, es verdad, es verdad. Y yo no sé si... A pesar de reconocerles un gran talento, ¿no? Es un poco esa deformación. Bueno, pues, doña Ophelia Guilmán, por ejemplo, ¿no? Sí. Juanito Ferrara y... Ajá, sí, sí. Con todo respeto, este... Era la gran actriz de teatro. Gran. Y entraba a la telenovela y era igual. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, era el estilo al que estábamos acostumbrados. Pero es la telenovela mexicana. Yo, después del teatro experimental, lo que hice fue teatro griego. Bueno, ¿y ese era el estilo de actuación? Sí, 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 sí. Pero la telenovela tiene algo, creo. Es la dirección, es la iluminación. Es un montón de cosas. Es un montón de cosas. Pero fíjate, o sea, por ejemplo, ¿quién vino a dirigir telenovelas? ¿Los que dirigían teatro o los que dirigían cine? Y son lenguajes diferentes. En cambio, tú ves a Raúl Araiza, por ejemplo, cómo dirigía. Había una gran diferencia entre algún producto hecho por él que por otro tipo de director, que eran más teatrales. Raúl sí entendía mucho eso de la naturalidad. Es que sí. Sí. Sí, sí, sí. Y entonces Raúl bajaba mucho a los actores. Los bajaba muchísimo. Ahora, cuando llegas a Estados Unidos y esto, pues no, ¿lo entendiste? Me puse a estudiar en chinga. O sea, eso fue lo que hice. Lo que yo, desde el primer casting que tuve, tuve que agarrar a un güey que me dijera, ¿qué onda? Sí. Y este... A tomar clases otra vez. A tomar clases. Y ya sabes, yo decía, no, hombre, si yo llevo años. En esto. Me la pelan, ¿no? No, no, nada. Para empezar, ni te conocen. O sea... Eres nadie. Eres nadie. Eres nadie. Y en segundo, pues sí tienes que estudiar todo eso. Hay un libro que se llama Casting, que hasta te dice dónde te tienes que parar. Si entra usted al cuarto y ve el foco de voz, el foco de luz que está en tal lugar, vaya y párese debajo del foco. Ok. O sea, pendejo, si se queda atrás... Te ves mal, sí, claro. Si se queda atrás, la luz es más fuerte y no te ves. Claro, no te ves. Si te quedas adelante, se ve la silueta nada más. Ahora ya sabes cómo llegar a hacer un casting. Te paras en el chingado foco, ¿no? Pues sí, claro que te ilumine chingón. Por ejemplo, fíjate qué cuestión tan simple. A otra que te decía, no discuta con el Casting Director. Si él le dice, traes una idea, usted diga que sí, pero hasta ahí. Exacto. Porque si él dice, ok, entonces hagámosle así. Y tú dices, no, porque yo pienso que no sé qué, que no se puede. No, no la cague. Exacto. Lo que dice el Casting Director. Así hágale. Ok. Ajá. Y tú te fuiste a Estados Unidos porque querías hacer el crossover, ¿no? Claro. O sea, claro. De hecho, lo hice varias ocasiones. O sea, hice varios productos. Participaste en algunas cosas, ¿sí? En varios productos, sí, sí. Sí, sí, sí. Y buenas cosas, ¿eh? ¿Y ya hablabas bien inglés? No. No. No, ¿verdad? Pregúntame ahora, no. ¿Por qué sigues sin hablar bien inglés? Pues es que, a ver. Es que de verdad. Pero, a ver, mami, si yo estoy dos meses en Estados Unidos aprendiendo inglés y luego me vengo a trabajar diez meses en una novela en español, pues a huevo que el acento otra vez lo vas a tener fuerte. Ok, pero el acento. Entonces trabajas esto del accent reduction, no como bajarlo. Yo hablo inglés. I do speak English. Ok. Perfectly. Perfectly. Fluently. Fluently. My accent, yes, fluently. Ok. I even write. Ok. But my accent, that's the problem. Ok. My heavy accent. Ok. And then you have to work on your accent. How's your English? It's ok. That would be nice to spend some time together. Let's spend some time together in English. To work in English, but in English. In English. Sería padre pasar juntos un tiempo en inglés. Pues claro, en inglés. Sí. Pasemos un rato. Pasemos ratos en inglés. Aprendamos el acento. Está buena esta invitación. Te invito a pasar ratos en inglés. Exacto. Sí, pero sí tienen que batallar mucho con él y con la reducción de acento. Porque si no... Por ejemplo, Gael no lo tiene, logró Diego. Diego no lo tiene. A mí Diego me gusta mucho. A toda madre. Diego me gusta mucho. Está padrísimo que no tengan el acento. Sí. Pero, por ejemplo, Salma todavía lo tiene. No, no. Salma marcadísimo. Pero yo creo que es porque ella quiere. Pero ese es su chiste también, ¿no? Es su chiste. Es su encanto. Si cambia el acento, no es Salma. Es lo que yo les quiero decir. Oye, güey, pero nunca me vas a dar un papel de gringo. Exacto. Exacto. Siempre voy a ser latino. No importa. Tú tienes que hablar inglés sin acento, cabrón. Aunque seas... Aunque te den un papel de latino. O sea, yo... Broadcast Standard American English. Híjole. Eso es lo que debes de hablar. Ok. Como si fueras de las noticias, ¿no? Broadcast. Exacto. Broadcast. Sí, sí, sí. Está muy difícil. Está muy difícil. Diego y Gael la traen muy bien. Y luego, a ver... Eugenio estuvo trabajando mucho. Eugenio lo estuvo trabajando, aunque todavía tiene un poco... Y todavía tiene. Sí. Incluso él todavía tiene. En la última película que yo... La más reciente. Bueno, pero Eugenio también es una figura que es él al que van a ver. Exacto. Hable como hable. Sí, 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 sí. Está padre. Y luego, chale. Si te ligas con una chava gringa para hablar el inglés, a lo de que estás en aquelito, te dicen, papito. ¡No! ¡No! No. Y dices, no chale. ¿Cómo que? Ya valió madre, o sea... Ya, esto no es así. Dice, please die. ¿Cuál es tu nombre? Dick. Es un idiota Pero así, ni así me fue bien Está muy chistoso Donde mejor habla inglés fue cuando Fuimos a Canadá con Jamie Foxx A hacer una película Donde yo hago el villano de la película Se llama Held Up Que en español no sé cómo le habrán puesto No sé yo tampoco Porque allá nadie hablaba español Entonces hablabas con todo el mundo El inglés y todo el tiempo estaban hablando Todo el mundo en inglés Es que en Estados Unidos también los técnicos pueden hablar español Todo, whatever Y además llegan y te hablan en español En español, claro Cuando iba al gym ahí en Los Ángeles Un gimnasio muy pedorro Bien acá Bien caro Y yo dije aquí Sí, caro Y yo dije aquí voy a agarrar el inglés Pero a huevo, ¿no? Y desde el baño Un americano hablándome en español Oye, ¿cómo quiere que está en México? No, pues no Le digo, sácatela chingada Pues yo lo que quiero es aprender inglés Yo quiero aprender inglés Pues claro Oye, ¿te gustan las gringas, las americanas? Las mujeres americanas Hay una canción que dice Me gustan las flacas, gorditas, chaparras, grandotas Güeras, morenas, rubias Sí, sí, sí Ok Sí, ahí yo no tengo rollo O sea, pero a ver De que tú tienes suerte con cierto tipo de mujer en especial Eso ya es otra cosa O sea, les gustas a las gringas mucho Yo creo No A mí me llegan más de pelo oscuro Pelo oscuro, piel blanca ¿Más latinas? Más latinas Más latinas Sí Ahora, hacer el amor en inglés Está de hueva ¿De hueva? No Está de hueva ¿Daddy? O sea, ¿neta quieres que te diga un daddy? No No, papito chulo Papito O sea Qué grandota es Reconoce que está de hueva En España no está chulo Oh my God, oh my God, no Sí, no, oh my God, no ¿Qué give it to me? ¿Qué nada? Está ¿Estás de acuerdo? De acuerdo Sí El inglés para eso no me gusta No, no No, no, no La verdad No, es más Tiene algo ese lenguaje Todas las lenguas romances, ¿no? Sí El francés, el italiano El francés es bellísimo El italiano Sí, imagínate Son propicios para el amor Digo, hay grandes poetas americanos Sí, 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 claro Indiscutiblemente Pero las lenguas romances son las latinas Pero ¿Qué? ¿No? Sí es No hay nada como el latino El portugués Acá Préstame tu bunda ¿Qué? Tu bunda ¿Qué es bunda? Es la nalga Préstame tu bunda Préstame las bundas Exacto Yes Oye, ¿y cuál es tu plan de vida ahorita? Seguir trabajando No, ya sé Pero ¿en dónde? ¿Qué? ¿Dónde vives? ¿Tienes residencia allá? Acá Vivo acá y vivo allá Ok ¿Miami o Los Ángeles? No, no Los Ángeles Los Ángeles Sí, sí, sí Miami viví mientras trabajé allá Ok Y mi segundo matrimonio ¿Y qué te rentan un departamento o qué? Ahora estuve en Miami Sí Sí, bueno, la compañía Te renta un departamento Te renta un departamento Te proporciona con un auto para moverte Ajá Y este, un cierto, cierta cantidad de, para gastos de alimentación y todo eso Exacto, viáticos 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 Y ya, aparte, aparte tu sueldo, ¿no? Ok Pero tú tienes tu casa en Los Ángeles Yo sí, tengo un depa Por eso, pero tienes un depa en Los Ángeles, ¿dónde? En, ¿conoces lo que es Westwood, por donde está la Universidad? Sí, claro, claro Wilshire y Westwood Ok Que está muy céntrico Sí ¿No? Sí Ok ¿Y ahí te encanta vivir ahí? Me encanta ¿Sí? Sí Bueno, es que lo he dicho también varias veces Yo en Los Ángeles Ah, bueno, perdón por preguntar lo mismo Chingón No, soy chingón Ok, ¿qué? Es otra vida completamente distinta Los Ángeles aquí No, pero no por eso, yo tomo, yo tomo, casi, casi que México se ha convertido como mi campo de guerra, ¿no? De trabajo Ok Y de aquí parte todo Y en Los Ángeles yo lo que tengo es mi preparación Las clases de actuación, clases de producción, de dirección Qué padre que lo sigas haciendo, ¿eh? Sí, es que es un gran compromiso el que tenemos los, los que entretenemos al público de que cada vez seas mejor, de que cada vez vean el 10, ¿no? Que vean lo mejor de lo mejor O sea, es nuestra obligación como artistas no vivir del pasado y sin embargo presentarle al público nuevas opciones de ti mismo, ¿no? Claro, claro Y eso es maravilloso Que eso es la maravilla de la actuación, ¿no? Que puedes vivir tantos personajes en una sola vida Todo, puede ser una planta O sea, puedes Imagínate, puedes ser una estatua, puedes ser una planta, puedes ser cualquier cosa Eso es padrísimo Maravilloso Y el entorno, pues te ayuda, ¿no? Ya que si las historias son de ir a otros planetas, de ir a otras, fuera de la tierra Que además te obliga a estudiar, ¿no? Te obliga a estudiar, no solamente actuación, sino... Claro O si se trata de esto, voy a estudiar de esto, y si se trata de esto, voy a estudiar del otro, y entonces... Esa es otra que leo mucho en Twitter, ¿no? Cuando nosotros los actores opinamos sobre algo Ay, tú vives ahí, lo dices desde allá Ay, tú eres actor, pinche ignorante, ¿tú qué vas a saber? No es que... No, güey, tú no sabes lo que te tienes que preparar cada personaje, cada historia que haga Para ubicarlo en un momento histórico, bueno, claro Y lo que tienes que asimilar de conocimientos, y de todas las épocas, y de todos los temas Entonces, sí te vuelves un poquito, un poquito no tan ignorante en muchas cosas Sí, claro, claro, aprendes, vives muchas vidas en una sola vida Sí, imagínate cuando tú... La actuación es lo máximo Y imagínate los directores o los productores, que tú como actor tienes una pregunta que hacerle a algún director, a algún productor Y se la saben puntual, y pum, te ubican y te ponen, ellos también Sí O sea, no es nada más yo soy el productor No O sea, también tienen que saber, los directores, imagínate si tienen que saber Para sacar lo mejor de ti en ese papel, ¿no? Exacto Es una maravilla Raúl Araiza, como era parte de mi amigo Jorge Fons, Raúl Araiza, que me llevé muy bien con ellos El mismo Ripstein, pues conocían un poquito más de mi vida, ¿no? Y a veces me usaban en escena porque si yo no alcanzaba o no llegaba o no iba por el lado, sí venía Raúl y se metía conmigo Ay, te decía, acuérdate cuando No, a ver tú, que la chingada, que no sé qué, que no sé cuándo Quítate a ver, que la cárcel, que no sé qué, pero Y entonces, mi chico culero, chico culero Y te lo haces Sí, y entonces ya das Y entonces ya cuando, acción, vamos Y tú ya estás, claro Sabroso Eso hace un buen actor, un buen director, claro Sí, sí, porque también no son los actores ¿Cuándo estuviste en la cárcel? Cuando, bueno, yo crecí ahí, mi mamá era su lado Ya sé, ya sé, me lo contaste la otra vez Como de los 6 a los 12 años, más o menos, 6 años Pero porque estuviste ahí de chiquito Sí, no preso Sí, nunca has estado preso ni en el torito No, yo era con... Bueno ¿Sí? Un DUI en Estados Unidos, ¿no? Mi perro y yo en la calle y mi perro Mi perro así Oye Y yo, perdóname, indio, perdóname Y el perro así Este... A ver, la gente está preguntando Algo te iba a decir Que, espérame Este, mi tío ¿Qué hiciste, mi tío? Oh, perdón que olvidé mencionar Con José Eduardo Derbez Mi tío, con José Eduardo Derbez Con esta Ariadne Díaz Con, pues, un servidor Ahí te vi, fuiste trans, ¿no? Ah, hacías un transvesti Hacías, sí Sí, sí ¿Qué tal? Bien difícil Muy difícil Te voy a decir por qué Porque ¿Tú crees que joteando Ya la sacaste el trabajo? No 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 Y yo me grabé Yo lo primero que... Primero, ya lo he comentado Tenía mucho miedo De este personaje Porque como yo que el galán de la calle Y de aquello, ¿no? Sí, 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 sí Un trans... Whatever, ¿no? Y este... Luego van a decir que sí me gusta el garrote y que la chingada Te empiezas, ¿no? Te empiezas a meter en unos complejos bien gachos Ajá Y entonces... Pero bueno, ya Alejandra me convenció de que era una gran oportunidad de mostrar... Como actor Más a la industria que al público Como actor Tu capacidad actoral, claro Y este... Y dije que sí Y me grabé Y dije, no Estoy pero lejos Lejos Y ahí empecé a grabarme diario Ya sabes que Margarita Camina así No camines así Y luego me empecé a acordar de mi mamá Entonces hice una combinación entre... La historia es de un rockero Ok Que en su época de famoso Pues abusó de muchas chavas O sea, hacía orgías Usaba a la mujer Como tal, ¿no? Y cuando él se casa Tiene una hija Y entonces se pierde a la madre, ¿no? Se va Bye Entonces él se queda Viendo a su hija Mujer ¿Cómo voy a educar a esta niña? Cuando yo las traté Como un miserable a las mujeres Entonces él Empieza a darse cuenta como hombre Lo... Lo deplorable que ha sido Su comportamiento Y se empieza a rechazar Como hombre Y empieza a convertirse En una mamá En una mujer Ok Para poder Criar a esta niña De la mejor manera Entonces Si es la combinación De un... De un transvesti ¿O travesti? ¿Cómo se dice? Sí, transvesti ¿Las dos? ¿Las dos? Bueno Y este... ¿Cómo él No pierde su esencia de hombre Al ser madre? Porque si físicamente Su caminar Su hablar Se va transformando Su misdiminor es De cierta forma Ok Pero con esa rudeza De un hombre Ajá Ajá Porque sigue siendo Un hombre físicamente hablando Claro, claro Entonces Al parecer Nos fue muy bien La transformación Le gustó al productor Director Y este... Estamos esperando La segunda temporada Pero te costó trabajo Me costó mucho trabajo Fíjate Porque si me tuve que grabar Mínimo mes y medio Diario 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 Vestido, maquillado Y todo Ok ¿Quién te maquillaba? ¿Quién te vestía? ¿Tú todo? ¿Tú todo? Sí Fíjate Tenemos una amiga común Y no es fácil Yo los admiro muchísimo A los trans No es fácil No es fácil No es fácil Se llevan horas Ahí es donde yo dije No puedo salir a jotear Nada más No, no O hacer la parodia de Sí, no O hacer chiste de Hubiera sido grotesco Hubiera sido grotesco Esa es la palabra Claro, claro Entonces sí Me clavé, me clavé Me clavé Me clavé Me clavé Y sí Como Messi Medio diario grabándome Luego me ponían a caminar Como pasarela Con música Y me ponían a caminar De ida y de regreso De ida y de regreso Y a bailar también A bailar también Entonces ya cuando Llegué a ser el personaje La verdad Ya lo traías contigo Conectó Claro Conectó buenísimo Fíjate que bueno Pero también el entorno ¿Sabes? Mis compañeros Ayudaron Haciéndome creer mujer O sea Cuando platicaban Conmigo El trato Era como El trato La plática Todo eso Claro Que eso Fíjate que bien Uno muchas veces Descuenta eso Y no eres tú Nada más Es todo el entorno Del C Que te cobijan Que te arropan Que es padrísimo Cuando tus compañeros actores Te están viendo por allá Y órale Te siguen el rollo Está padrísimo Está padrísimo El director El productor Maravilloso Trabajar con Pues ahora sí Con gente generosa Y padre Y que quiere que tú Te luzcas Porque entonces Ellos se lucen también Sí padrísimo Que no siempre pasa ¿No? Bueno Ahí entra lo que Mencionabas hace rato ¿No? Los egos Las vanidades Las vanidades Las La mala información Porque Cuando Eso es amargo No tiene nada que ver Con ser artista Esa parte amarga Sí Porque el artista Siempre estás viendo Quién está mejor ¿Qué es un artista? Da alegría Da felicidad En cuestión de apreciación Una buena pintura Te ilumina la mirada ¿No? Te ilumina los ojos En cuestión de oído Una buena nota musical Te lleva a disfrutarla ¿No? Nunca es amargo Nunca es Y eso te hace vivir Muy amargo Porque siempre habrá alguien Que o está mejor O hace algo mejor ¿No? Sí caray Sí Sí, sí, sí Oye, ¿y cantas? ¿Qué? ¿Nada? Sí, canto A ver, cántame algo A ver Volemos Un buen amor No, a ver Tienes muy buena voz A ver Yo he cantado Por necesidad De personajes Ajá, ok Por ejemplo Cuando hice fuego en la sangre Hasta nos fuimos de gira Pablito Montero Jorge Salinas y yo No, ya me imagino eso No, no Ya me lo imagino Los tres panaderos Los tres panaderos Ya me imagino esa gira Sí, sí ¿Llegaban? No, no De pelas De pelas Estuvo de pelas Porque los tres Si éramos la novela Primera y luego la cantada Si éramos como hermanos Sí, sí, sí Te hermana Te hermana Cuidas a este Y el Pablo Montero Canta bien Pablo canta 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 bien Sí Pablo Ok, y entonces Y Y pues estuvimos Jorge y yo Tomando clases de canto En los cortes a comer De la novela En lugar de comernos Íbamos a las clases de canto Ok Y entonces nos fuimos preparando Para esa gira Nos fue muy bien No sé si Claro, por la novela Que atraían muchísima gente Que fue un gran éxito Claro, claro Y como que vernos a los tres juntos Fue Era padrísimo Para el público Sí, sí, sí Y los tres Vestidos de nuestro México Bien charros Bien mexicanos Y les queda, ¿eh? A los tres Sí Por eso te digo Que tienes buena voz Bueno, y canté ahí Un par de canciones ¿Qué? ¿Cuáles? Ay, te acuerdas Esa que era Salsa que Yo no sé Por qué razón Cantarle a ella Si debía Na, 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 na Oye Incontables son las noches Pero la mandé a hacer ranchera Ok Y se sonaba chido Ándale ¿Y llegabas? Y... Sí, sí Claro, claro Con las clases Que nos dio Y Pablo les enseñaba también Imagínate a Gibran Que es un compañero Que es cantante ¿Lo conoces a Gibran, no? No Es que, ¿ves pendejo? Nadie te conoce Sí ¡Jingada madre! Todo por estar dando clases Todo por wey, man Por estar dando clases Ok, pero con él Y Pablo les enseñaba también Y Pablo nos daba unos... Y vocalizaban Nos daban Bueno, Pablo era medio huevón Pero como él ya era cantante Pues como que se le... Claro Pero sí nos daba tips Y todo el pedo ¡Qué diversión! Ya me imagino Esa diversión No, 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 no Pablo era el polvorín El polvorón El pan Ah, ok El polvorón Jorge era el panzombín A Jorge así le decía Y yo era el virote ¡Ay, mi joda! Oye, ¿quiénes son tus ídolos? De la actuación Ídolos Ídolos Así que digas ¡Wow! Así como universal Sí, sí Danny Day-Lewis Ok Danny Day-Lewis Y como de acá De nuestro país Pues tengo varios Pero mi favorito Pues está entre Ignacio López Tarso Y Humberto Zurita Ya ¡Qué bárbaro López Tarso! Sí Y sigue actuando Sí Es de una disciplina Ese hombre Sí, qué bárbaro Qué bárbaro Además con un sentido del humor Es lo máximo Yo lo adoro Era killer Cuando hicimos Senda de Gloria Todas las escenas que me tocaban con él Era clase de actuación Sí Clase de actuación Y acá con su tequilita Es lo máximo Mira, lo primero que te voy a enseñar Y dice, chingale Chíngale, güey Ah, no, no Eso Es lo máximo Y de mujeres Ay, tengo muchas favoritas ¿Sí? Sí Híjole Pues es que María María Y tú conociste bien a María Yo la conocí Por Ernesto, ¿no? Sí Yo creo Otra favorita que tenía Pero esa era fantasía, ¿no? Miroslava Ah, es que qué bárbara Miroslava Sí Sí Fantasía Y ya nos venimos más acá Pues, puta Pues la misma Que acabo de mencionar del teatro Esta La Era ¿Era madre o tía de Juan Ferrara? Ofelia Ofelia Era Madre de Juan Ajá Madre de Juan Una de mis ídolas Sí, gran Muy fuertes Eh Ay La Sheridan Que era una actrizaza Eh Jacqueline Ander Uy, Jacqueline Jacqueline Y además bellísima Sí Hermosísima Bellísima Una actrizaza Saza Sí Sí, sí, sí Y Pues hay varios nombres Y De jóvenes actuales Bueno A mí, por ejemplo Angélica me parece una súper actriz Lucerito me parece una gran actriz Esta La que hizo Ramona conmigo en falsa identidad Asela Robinson Asela Robinson Ah, es muy buena Asela Muy buena Asela Y pues varias, ¿no? Varias compañeras Ahí sí no puedo mencionar más Porque están vivas todas Oye, pero Pero María Que barbara O sea, no Es que dices María Y María es ¿No? María era otra onda Dentro y fuera Y te quería mucho, ¿no? Sí, sí Porque yo hice una novela con su hijo Que se llamó Tú eres mi destino Ok Que era Carta sin destino Que era El Cirano de Bergerard Ah, ok Ok Entonces Enrique Alvarez Félix Era El Cirano Y yo era el joven que le iba a leer las cartas Las cartas A Laura Flores Ah, era Laura Flores Era la susodicha Sí Ok Y entonces Yo trabajé casi un año con él Entonces ¿Y se llevaron bien? Con Enrique Alvarez Félix Sí De pelos Tipazo ese también No Y un actorazo Un actorazo Otro de mis favoritos del teatro Qué bárbaro Pero además entraba a un lugar Y era Enrique Alvarez Félix O sea Otro pedo Otro Nuestras corrienteses Sí No, no, no Pero que Es decir No, la finura Qué educación Sí, sí Qué educación Qué educación Que todo Todo Y hablar con él Era Él vivía En el edificio de Ernesto Ernesto vivía en todo el primer piso ¿No? Y Enrique en el último piso Ya Entonces muchas veces Ve y lleva esto Y ahí vas Que había rumores ahí de romance ¿No? ¿De quién? De Enrique y Ernesto Hay gente estúpida Hay gente muy estúpida Sí, bueno Pues yo te pregunto No, no Pues yo De eso no oí ¿No? Oía de otras cosas De otras personas Pero de eso no oí Incluyéndote a ti Incluyéndome a mí Claro ¿Y te molestaba? ¿Te dolía que dijera? Antes sí Me calentaba Y quería madrear a todos ¿No? Y te voy a romper la madre Y no sé qué No sé qué Sí, ahora Y ya después Él mismo me dijo Un día Mijo No hagas caso La pinche puerta De la casa Está muy abierta O sea Si vas a vivir De lo que te dicen Los demás Sí, está muy abierta La casa O lo que Esta familia Vas a sufrir muchísimo Y dije sí Que se vayan Ah, pero lo comentaban Sí, claro Y un día Llegué llorando Es que dicen Que tú Que la chingada No me digas Y me puso una Pues ahora sí Que pies en la tierra O sea No sea tonto Sí, sí, sí Me dio toda una lección De vida Para llegar a ese punto Sí, claro Pero la entendí Y eso es lo que cuento Y ahora ya Pues que digan Lo que quieran Ay, me vale más Pues sí Pues sí Oye Pero si Enrique Álvarez Félix Qué hombre Qué bárbaro Tipazo Tipazo Pulcro Ahora sí La palabra era Pulcritud O sea, sí Pero en todo En el trato En el habla En todo El nivel de educación El nivel de educación El nivel de conocimiento Que tenía Hombre, sí Era Pues como su madre Sí, ella también Era ella Era toda madre Ella era toda madre Y muy divertida Muy divertida Muy divertida Sí Sí, ahora sí Que era un personaje Pero así era ella Al cien Al cien de tiempo Y de todo Pero así era A ver, imítame Puedes imitármela A María Así era No me atrevería No, tantito Es que estoy tratando De ubicar el El tono A María Félix Así era ella Es que todo el mundo Se concentraría En el habladito Adela Adela Estoy aquí Por mi pueblo Por el pueblo No, un día puso Yo me acuerdo Un día Que Jacob Sabludowsky No sé qué tontería Le dijo Del centro, ¿no? Que despotricó En contra del centro Que olía miados Y le dijo De regreso Hasta de lo que no Y también Al señor Sabludowsky La estaba entrevistando Y no sé qué ¿Usted qué cree Que la quiere tanto Este país? ¿Usted por qué es un grosero? Le dijo Es lo máximo Es lo máximo Dice No, querida María No, no, no Sí, cámame que no Sí, no, no Era tremenda Y despotricaba Y era fantástica 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 Lo que O sea La suerte Que tuve de conocer Personajes así Como Como Rosita Arenas Como su esposo Como El mismo Araiza Como el mismo Ripstein Como Como te Como el camino De tu vida Es de una forma Que no sabes Hasta dónde va a llegar Y estas personas Se encargan De hacerte lo más fácil O sea De hacerlo más pequeño Y más seguro Sí, por eso yo no Es maravilloso Conocer a estas personas Yo no creo en el Selfmade O sea Me hice solo No Te haces de tanta gente Que te acompaña Que recibes una lección De cada gente Cada día Que algo te enseñan No, no, no Hay el trabajo Hay el esfuerzo Hay el Empecé desde abajo Pero el me hice sola Nadie se hace solo Claro que no Porque a ver ¿Por qué sabes hacer Un personaje De un güey De barrio? Si creciste En el barrio Esos eran los personajes Todos los días Sí Toda la señora De la tole Con los tamales Del camión Que dejaba Al mismo güey Todos los días Se le pasaba Y lo seguía cagando Igual Y todo eso Es la caricatura ¿No? Como decía Chava Flores ¿No? De cómo describía Al mexicano A nuestro México Y nuestras costumbres Eso es lo que tú Estás diciendo Todo eso influye En nosotros Todo eso tiene que influir Y parece mentira Pero cuando vas Al extranjero Más influye Porque como más Quieres presumir De esa onda Más lo extrañas Y más lo añoras Y te entra nostalgia Sí Sí Te invitan a cenar Y no El filete de no sé qué Y tú Yo quiero mis tacos ¿Has probado los tacos? Sí ¿Has probado los tacos? Claro Yo quiero mis tacos O los tamales O las gorilitas Imagínate Ahí hago una hamburguesa No 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 hay como un buen taco Como un buen taco Oye Pero tú te cuidas mucho ¿No? Sí Más o menos ¿Y haces ejercicio? Siempre Siempre hago ejercicio Ahora de cuidarme En cuanto a la alimentación Soy muy hipócrita Comes Comes mucho O sea Yo puedo durar tres días Llevando la dieta a toda madre Pero el cuarto día Le salto a las quesadillas O le salto a los tacos dorados Sí Es que qué rico De barbacoa Con salsa verde Y quesito Sí Ay, esos son muy buenos Los tacos dorados ¿Se fueron los de enfrente de tele? Los que había por tele Los tacos como flautas Pues Sí, sí Los tacos dorados O los de canasta Los de canasta Yo siempre me mandaba a comprar de esos ¿Y los de canasta? Sí También los tacos de canasta Sí Fíjate ¿Y cómo ves a México ahora? ¿Tú me quieres que yo diga la neta? Como siempre, ¿no? Sí Decimos aquí la neta, sí Ay, me van a Todos los güeyes Todos los haters Me van a atacar Ah, no te preocupes A mí me atacan también diario Sí Tú no te preocupes Pues yo lo veo bonito Porque es mi país ¿No? Ay, mi casa Pero yo creo que estamos bastante de la chingada, ¿no? Sí Yo creo que es innegable los números Y contra eso no se puede Hay más desempleo Hay más pobreza Hay más violencia Hay más robo Hay más corrupción Más inseguridad Hay más de todo lo que se dice que no hay Hay doble Es la verdad Sí, da tristeza Y entonces hay gente que contesta Y tú Entonces tú preferías como estaba antes Y entonces tu respuesta es Ah, entonces quiere decir Que es normal Que está bien Que como antes estábamos así Pues hay que estar más jodidos también No, no podemos normalizar eso No Qué barbaridad Queremos siempre ir hacia mejor Aparte nos lo prometieron, creo ¿Qué onda con el ejército? Con todo mi respeto Mi padrastro fue mayor del ejército Tengo amistades que son militares Pero con todo el respeto a ellos ¿Qué onda con el ejército? O sea, ellos están para cuidarnos Para protegernos De enemigos Foráneos Y Pero de lo que es el peligro No están para estar Este Como vigilando ¿No? ¿Qué onda? En el metro En el metro ¿Qué onda? ¿Lo fueron a medir? ¿O qué pedo? ¿Si miden el metro Medir a un metro? Sí Está grueso Está grueso Y bueno, yo esto ya lo digo No como el actor Sino como ciudadano Sí, como ciudadano Como ciudadano Como decías hace un rato ¿No? Con lo de tu departamento Exacto Caray Claro Y viene de otro sexenio Y todo Pero lo que dices es que Sí es algo normalizado Bueno, Alejandra Ábalos Lo acabo de entrevistar Ah, se la acaban de chingar O sea, con una casa preciosa En la Roma La Roma La Roma Creo que es Este Pues nada La rentaba Sí Y ahora Pues Da tomada Sí, se la quitaron O sea Sí Y hazla de pedo Y está en juicio Ahora Es una tristeza Señores Por favor A sus hijas Eso sí es algo Que es innegable Y sigue sucediendo Y no importa Lo que diga Quien diga Como lo diga Y como le hagan Cuiden a sus hijas Y a sus hijos Por favor No, papá Yo puedo sola Y me doy más No No y no Váyanse con sus hijos Vayan, acompáñenlos Llévenlos Que entren a la puerta Sáquenlos de ahí Llévenselos a su casa Este Esto No Sí Ah, si es que también Pasaba antes No, sáquate la chingada Sí O sea No porque pasaba antes Tiene que seguir pasando ahora Y en más cantidad O sea, no debe de pasar Sí, punto Ve nuestro carácter Los mexicanos Éramos tan alegres Estamos Sí hay algo Éramos tan alegres Éramos tan alegres Tan ayudadores La cagué otra vez No Generosos ¿Me la jalé? No No sé No sé Tú te masturbaste No Pero sentiste los callos Es que a veces Es que a veces por querer hablar Hablar propiamente el español Levantaban unos galadotos Pero este Antes éramos Ayudábamos tanto Al de enfrente Sí Está bien dicho Ayudador Y generoso Solidario Tú no podías ver Un cuate tirado Con una Llanta ponchada Porque Te parabas Y lo ayudabas Sí, ahorita Y si era mujer más No, obvio No, ahorita huye ¿Pero ahorita qué? Porque no sabes quién te va a salir Yo he visto robos Donde están robando a la persona Enfrente Y los carros en el tráfico Se siguen Como si fuera normal Parte de la Escenografía ¿No? Chale El mal humor en la mañana Cuando sales Con el tráfico A ver Bueno, en Los Ángeles Hay mucho tráfico también Sí, pero No hay esa pinche actitud De que No, esa actitud Vas a matar al güey Que te vea feo No, no, esa actitud Y aquí ya la hay Desde la mañana Sí O sea, la gente sale agresiva Manejando A querer llegar a su rollo A como De lugar Y el que se atraviese Se lo van a llevar Neta Hay un Emputamiento Ahí afuera Horrible Miedo de subirte al metro Todo ese rollo O sea Las mujeres Que no tengamos seguridad Para salir de noche Eso es terrible Que nos vistamos Como se nos dé la gana Eso es terrible Que vayamos Ay, ¿y para qué se ponen Minifalda? No, nomás faltaba ¿Cómo hay un idiota En Twitter diciendo eso O en Instagram? Sí Oye, imbécil ¿No vienes de una mujer O qué pedo? Sí O sea Hay cosas que Sí Volvamos a tener Ese carácter de antes De verdad Que el mexicano Era muy alegre Muy alegre No se nos quitaba La sonrisa En la cara Nos estaba llevando La chingada Pero teníamos La sonrisa En la cara Hoy Sí lo sientes Compartes Sientes el ambiente Que hay un humor Ahí Tú sientes el Amargo La confrontación Amargo Sí lo sientes Muy ríspido Sí lo sientes Qué lástima Es una lástima Es una lástima Es una lástima Lo que pasa en nuestros pueblos O sea, cada vez es más Que si balaceras aquí Que si allá Que si cerraron No sé qué escuela Si se cayó No sé qué pinche puente Pues no que todo el mundo Podría ser arquitecto No sean pendejos Estudien La verdad Un arquitecto No se hace nomás De que digas Sé poner un ladrillo Con el otro No Hay una carrera Para eso Todos los chavos Las chavas Estudien Estudien lo que puedan Si sus padres Les pueden dar ese Apoyo Ese recurso Agárrenlo Me cae Agárrenlo Porque A nosotros nos tocó Vivir otra época Que nos alivianó mucho Pero Pero a nosotros No teníamos dinero Ni para estudiar O sea Nosotros teníamos que Salir a chambear Salir a A buscar la comida Desde muy chamacos Y ya después Que trabajabas Ya te podías pagar Una escuela O algo Sí Y ahora El que tenga la oportunidad Aprovechenla Por favor Aprovechen Sí Y aspiren Yo siento un México Muy cambiado Y aspiren Aspiren a más Aspiren a mejor No tienen nada de malo Aspiren a más Aspiren a todo Hay que ir por todas las canicas Hay que ir por todas las canicas Eso lo decíamos Cuando jugábamos Canicas Afuera Era por todas Las canitas Era por todos Los treboles Órale Claro Y tú tienes la bombocha Te la vas La bombocha Te acuerdas La bombocha Claro La bombocha Si todo eso Hasta ahí había una mentalidad Pero y de ayuda Y los vecinos Éramos todos bien unidos Jugábamos juntos Sin ser delincuentes Las madrizas que armábamos Contra otras calles Nomás por proteger nuestra calle Y a nuestras chamacas De nuestra calle Fíjate Ahora se arman esas madrizas Por robar a alguien O por asaltar a alguien No, es terrible O sea, tú no sabes Si alguien te va a cruzar En el coche Y te va a sacar una pistola Porque no le gustó Como lo miraste ¿No? No pueden decir No pueden decir Ay, entonces Antes como estábamos peor No, no estábamos peor Abran los ojos O sea, vean la opinión Sobre nuestro país En el extranjero Todo eso ha cambiado Todo eso Todo eso ha cambiado Ya eres mexicano Y apestas Qué lástima Qué triste Esa es la verdad Y nos querían en todas partes A los mexicanos En todas partes Sí, éramos famosos Hasta para coger No estaba Acapulco no estaba lleno Lleno De gringas Puta mamita Y ahí andaba Que con el lanchero Que con el pescador Sí, claro Andrés que además Le tengo una gran admiración Como actor Y como un verdadero Verdadero galán Y no jaladas Así que hombre Más bello Hombre Y este Él era un ejemplo Para todos nosotros Hay que bajarnos A las gringas Sí, claro No, ya no Te estoy diciendo Que jovencitas Que tienen que tomar Un taxi Un Uber Que tienen miedo Que van conmigo No es posible ya No es posible De chavitos Nos subíamos al metro Al camión ¿No? Sí, las chavas Buenísimas Pues así nos íbamos a trabajar Nos íbamos a estudiar Nos íbamos a todas partes Ahorita Pues es un peligro No, porque Nosotros éramos de mirar O sea Las veíamos a ustedes Las checábamos Y No, no Eso está muy feo No, eso está bonito Porque así nomás Checarlo No, ese No está bonito Pero Ahora las agarran O sea Con permiso Y las agarran No, no Esto es una cosa ¿Qué onda? Cuando una mujer dice No es no A la primera Ya se acabó Esté vestida Como esté vestida Esté peda O no esté peda Claro O sea Y sobre todo Si a alguna mujer Se le pasaron las copas Cuídenlas No abusen de ellas Ayúdenla, Charly A esa época Me tocaba a mí Bueno Ayudabas Con doble intención Hijo de la mañana Pero claro A ver A la hora de dejarla En la puerta Y el beso Bueno Un besito De agradecimiento Ya, métete Enciérrese, chamaca No ¿Entiendes? Pero las cuidabas Las llevabas A su casa Las cuidábamos Sí, sí, sí No, no decías Pues ahora No, pues ahorita Le meto la mano Porque está pedando No, no, no No abusen de ellas Cuídenlas Eso es parte De ser un hombre Un caballero Sí, cierto La verdad ¿No? Eso no tiene que ver Con la educación La verdad O sea Es un instinto De cuidar al sexo débil Porque nosotros somos los No, y viceversa también ¿No dices que muy pinches machos? ¿No dices que muy pinches machos? Para eso deberíamos de servir Pues sí Para servirles a ellas Y cuidarlas Aquí hay un incidental Que dice No sirven para nada No, no, ya hablando en serio De veras Este, no Jovencitos Los chavitos Están desapareciendo los chavitos Están desapareciendo los chavitos No, no, no abusen de las chavas De veras O sea Cuídenlas Acompáñenlas Llévenlas Cuídense ustedes también Luego se meten en problemas Se meten en problemas Sí En fin Y luego dices algo así Y ahí en las redes sociales Te contestan Sí, porque ya no tienes tu qué ¿Cómo? Ya no tienes tu ¿Tú qué? Que te daban dinero por algo Tu apoyo Tu seguro Sí, pero como le dicen tu Ay, chayote O sea Cuando se dirijan a mí Están bien pendejos Porque yo nunca he tenido chayote De nadie No, tenemos patrón De nadie Hemos tenido jefes Y esos nos pagan Jefes que nos pagan Por trabajar Por trabajar No, no, no Qué chayote Qué chayote Esos son ahora Ustedes huevones Ahora Has dicho Sí Sí, da coraje A ver si nos madrean Aquí saliendo Yo te quiero mucho Mucho, mucho Me encanta verte Igual, me estás bien correspondida Te ves súper bien Eres un niñote Gracias Ya vi tu casa Ah, ¿ya viste? Pues me la enseñaron Sí, sí Está llena de dibujos animados Ya que esté terminada De superhéroes ¿Quién te hizo eso? A unos chavos que se llama, ¿qué? Seamone Seamone Ahorita te digo Seamone Ok Y son Grafiteros Sí, pero te lo hicieron Y yo soy aficionado Hacer esa novela Y tienes cómics de todos Y tú Tengo cómics ¿Y quiénes son tus superhéroes favoritos? Batman Yo soy Batman Batman Sí Yes Sí Sí te tiene toda la carita de Batman Ajá Y entonces Pues mandé pintar ahí más o menos Eh, pues No Más o menos Batman, Superman Sí También los de Marvel El Hombre Araña Los vi, los vi Los Cuatro Fantásticos Está increíble Pero están por todos lados No Nada más es entrando Que eso me falta Que entrando veas luego, luego uno Ok Que se va a hacer Aquaman o Linterna Verde Ok Y luego ya vas recorriendo Hacia mi cuarto Y mi cuarto es la cueva Ah, tu cuarto es la cueva La batijuela Te enseño a mi murciélago Te amo, te amo Y este Y así Pero me falta un cachito Ok Me faltan pedacitos Ok Estás en un buen momento de tu vida Estás contento Sí, estoy muy contento Qué bueno Y más maravillado con las posibilidades que se abren al frente, ¿no? Qué bueno Te ves muy bien Estás a toda madre Gracias, mi amor Traes un brillo Seguro andas enamoradito por ahí O encariñadito Ah, entusiasmador Entusiasmador Eso es bien padre Sí Es la parte más padre Estar entusiasmado Y tener ilusión Claro, motivo de Me da gusto Me da mucho gusto Te quiero mucho Igualmente Que hasta la próxima Y que no pase mucho tiempo Sí, por favor Por favor Y a todos ustedes Gracias como siempre Por su atención y compañía Los quiero mucho también Gran conversación Gran personaje Guapísimo Muchísimas gracias El Batman ¡Bravo! Gracias, gracias Gracias A todos Muchas gracias ¡Gracias!